diseñador gráfico ilustrador fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía carlos larios fotógrafo aficionado un loco enamorado empedernido de la fotografía estaría las 24 horas los 365 días del año haciendo fotos david lópez bienvenidos a 12 pulgadas el lugar donde verás escucharás y aprenderás fotografía he reventado la introducción no han hecho una intro super chula y la he reventado yo es que no lo he podido ver no he puesto a hablar antes de que terminaras tú te crees que eso es normal si es que no esto es un desastre es un desastre muy mal muy mal a ver si me curro yo ahora alguna animación algún vídeo algo de eso para la intro que ha quedado mucho en plan es casi como la intro de un combate de boxeo presentando a los boxeadores este tipo de cosas muy 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 festera bueno también tenemos que presentar aquí a un buen amigo que conozco ya hace como cuatro años no pablo más o menos nos conocemos alguno más alguno más lo hemos visto muy poquitas veces porque vivimos en no vivimos muy lejos pero es complicado juntarnos y bueno las veces que nos hemos juntado pues lo hemos pasado bien hemos hecho algunas fotos hemos ido bueno él ha ido de curso y de visita y cuando podemos pues nos juntamos entonces os presento aquí a pablo sg pablo solano en las redes sociales pablo sg que después pues nos comentará y nos hablará pues de él un poco de lo que hace es una charla muy interesante hoy no parece a mí seguro que sí seguro que sí bien algo que agregar carlos poca cosa que que no he visto la intro así que no sé cómo ha quedado esta vez dices que han metido la pata bueno ha quedado medio bien creo que los que ven cómo va esto saben errores y patones que metemos bueno para quien no sepa de qué va todo todo esto bueno hace tiempo david y yo decidimos formar una especie de de comunidad no de la que proponíamos retos actividades fotográficas este tipo de cosas a través de internet porque la verdad que todo esto surgió durante la pandemia durante el confinamiento ahí fue el germen de de lo que se llamó después un grupo de facebook espacio fotolario y lo que ahora es 12 pulgadas bueno grupo espacio fotolario que se llamará espero que hoy no se me olvide cambiar el nombre espacio 12 pulgadas en un grupo de facebook en el que hay gente que lleva un mes diciendo eso llevo ya tres semanas no y bueno hoy no cambio punto ya de hoy no pasa yo te lo recordaré eso el caso es que hay gente ahí muy maja y y bueno pues nos ayudamos entre todos os invitamos a los que no sois ya los que no formáis parte del grupo a solicitar ser miembro hay que responder a tres preguntas muy sencillas solamente para saber que sois personas humanas de verdad y ese tipo de cosas y ya pueden formar parte de nuestra comunidad y bueno bueno en tuyo hace falta que 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 formen parte del grupo para vernos en en twitch que por cierto estos directos se quedan durante una semana en twitch y cuando pasa esa semana los llevamos a mi canal de de facebook de youtube en el que se quedan ya ahí para siempre que esto será durante el tiempo que twitch no nos permita alargar más la permanencia de de los vídeos una vez eso ya siempre nos veréis a través de twitch y únicamente a través de lo digo para que nos está viendo nos esté viendo por por youtube vale y bueno y creo que vamos a empezar no con las cosas que que hacemos por aquí siempre vamos a empezar porque si no empezamos no terminamos si de hecho nos cuesta siempre termina es una cosa que suele repetirse programa tras programa no bueno como sabéis esto es una especie de programa de variedades por decirlo de alguna manera de todo relacionado con la con la fotografía hablamos de noticias hacemos un pequeño curso traemos a su gente super maja de invitados y también bueno criticamos vuestras fotos hablamos de algún autor y vamos a empezar como veis hoy la portada de hoy es espectacular la trilogía del señor del año tanto las pelis como los libros como todo es es realmente espectacular y creo que ha quedado una cosa muy muy divertida cada vez hago los los fotomontajes más cutres Pablo ha quedado guapísimo que ya están preguntando no creo por el chat no puede ser sí por aquí lo primero que te dicen es que no sabes dónde estás metido malos no somos lo que pasa es que a veces se nos va un poco y bueno el que están preguntando por aquí por el chat dice ¿dónde está el melena ese del anuncio? se ha hecho coleta y no se le nota yo creo que deberías dejarte melena después de esta imagen está claro que te queda bien la melena bueno empezamos vamos allá noticias vamos a ver algunas cosillas que hay por ahí que he encontrado de fotografía como ya sabéis que hay muy poquitas noticias de fotografía en el mundo parece pero alguna encuentro esta por ejemplo es a ver dónde lo encuentro aquí está International Garden Photographer of the Year in Pictures que mal pronuncio en inglés bueno el caso es los ganadores del del certamen internacional de fotografía de jardines que me han resultado muy curiosas las fotos y muy espectaculares también esto está muy relacionado con lo que bueno hasta cierto punto relacionado con la que hace Pablo ¿no? que hace mucha fotografía de de paisaje y de fauna pero en este caso tiene la peculiaridad no a ese nivel Carlos no a ese nivel vamos que no vamos de momento de momento algún certamen has ganado he leído por ahí locales locales y hace ya 20 años ya eso no cuenta eso es currículum eso es claro que cuenta todo suma yo quiero un jardín así sí verdad son yo leí que eran jardines pero después claro bueno jardines jardines o sea yo en mi casa no tengo yo no puedo montar un jardín así pero bueno como mínimo son espectaculares sí vaya vaya que sí otra cosa de concurso que me ha llamado mucho la atención es la extraña fotografía que ha ganado el concurso de fotografía submarina que fijaros o sea el primer golpe de vista no identificas lo que es hasta que te das cuenta de que es un delfín rosa que ya de por sí es peculiar el delfín encima rosa y la fotografía tal y como está tomada es un delfín de río ah sí no lo sabía no no ni idea de que había delfines rosa viven en el Amazonas el jardín creo creo que es de jardín los jardines de antes vienen estos peces en los jardines de antes ese delfín vive en el Amazonas fíjate también hay algunas fotografías más de fotografías submarinas que son realmente espectaculares fíjate que a mí me da mucho miedo el submarinismo aquí en Ceuta podría hacerlo o sea con bastante facilidad pero me da un miedo terrible ahí sumergirme con todo lo que hace falta para sumergirse hace falta saber ¿eh? que hace falta saber tienes que especializarte primero en submarinismo y luego ya haces fotos pero tienes que saber muchas cosas a tener en cuenta y cosas complicadas sí bueno aquí hicimos hace ya bastante tiempo un curso de fotografía submarina a través de uno de los miembros de mi asociación que sabe de fotografía submarina y digo bueno voy a impartir un curso tal y bueno explicaba todo ese tipo de cosas yo ni de lejos bueno esto me ha dado también mucha atención que últimamente hablamos mucho del tema de la inteligencia artificial en fotografía bueno aplicada a muchas cosas pero concretamente a fotografía pues Getty Images que que bueno para los que no lo sepan es una empresa de stock de imágenes ha demandado a los creadores de Estable Diffusion que es una empresa que también hace inteligencia artificial y pues el motivo de la demanda es usar las fotografías las fotografías de Getty Images para entrenar a la inteligencia artificial ya empezamos ahí con los cruces de demanda y cosas mira la foto yo de este futbolista no me fiaría para tirar penaltis pero bueno mira la inteligencia artificial que bueno fíjate que es lo que hablábamos muchas veces la inteligencia artificial en realidad no crea nada de cero es como coger muchos cachitos de muchas imágenes de muchos sitios y juntarnos en una sola utilizando una especie de bueno el sistema de lógica que sea que le hayan metido ahí los programadores entonces a veces canto un montón fíjate en la marca de agua que se le ve la marca de agua ahí que la han cogido como parte de la imagen y eso ha pasado en muchas de las imágenes que se generan con inteligencia artificial pretendiendo ser fotografía que aparece algo parecido a una marca de agua de las almacenes de imágenes de los estos de imágenes de estas empresas claro, se canta un montón pero bueno no lo que más canta de esa foto bueno, sí, ahí canta unas cuantas cosas por lo menos pasa un buen rato os recuerdo que tenemos pendiente hacer un especial hablando solamente de temas de inteligencia artificial que está empezando ya a mirar de cómo van los programas y ese tipo de cosas bueno, en la semana pasada hablábamos del tema del revelado de negativo de los escáneres de negativo y en el blog del fotógrafo hablan de cómo escanear negativos paso a paso así que me parecía un tutorial que interesante y que venía en el blog del fotógrafo el fotógrafo otra cosa más que también me ha llamado mucho la atención y relacionado de nuevo con la inteligencia artificial es que un famoso famoso porque lo pone en el titular pero vamos, yo no lo conocía el fotógrafo confiesa que sus fotografías no son reales son todas realizadas por inteligencia artificial al parecer el tío llevaba ya tiempo antes de que hubiese más tanta fama con el tema de la inteligencia artificial y tal haciendo, bueno creando estas imágenes a través de los programas de inteligencia artificial había llegado a más de 27.000 casi 30.000 seguidores y todo el mundo, bueno o sea, yo creo que el problema y el tema de la noticia está en que jamás había dicho que sus imágenes no eran fotografías realizadas con una cámara de fotos o sea, el uso sino las nuevas imágenes que se hacen de aspecto fotográfico con la inteligencia artificial que todavía a mí me cuesta mucho llamarle fotos porque no sé qué opináis vosotros Yo no le voy a llamar fotos a algo que genera una guía porque anoche lo comentaba con compañeros de mi asociación que estuvimos juntos que nada más el término fotografía la traducción literal que ya la conocemos todos que es escribir o dibujar con luz aquí no se da o sea, a la fotografía se le puso ese nombre por eso porque estamos trabajando con la luz pero es que aquí no está trabajando nadie con la luz están trabajando una inteligencia artificial con imágenes que ya están hechas entonces por tanto fotografía de por sí ya no es una fotografía y ya que estamos con eso ¿Qué pasa? ¿Sabes que hay una disciplina fotográfica entre comillas en la que las fotografías se hacen dentro de los videojuegos? ¿Lo sabíais? Yo sé que había un juego donde se hacen fotografías pero no sabía yo que hubiera una disciplina en sí bueno lo llaman disciplina entre comillas pero en realidad es que hay mucha gente que al parecer está realizando fotos bastante espectaculares en videojuegos de mundo abierto ¿no? tipo son capturas de pantalla no es que no son exactamente capturas de pantalla en realidad el o sea eligen cosas como la posición el momento porque como son videojuegos de mundo abierto eh sabéis que en los videojuegos de mundo abierto pues el tiempo pasa ¿no? va corriendo el tiempo yo sé algún videojuego así famoso el Grand Default Zelda Breath of the Wild por ejemplo las versiones del Zelda si son videojuegos que son de mundo abierto que se les llama donde hay un transcurso de horario día noche donde el sol cambia cambia la luz cambia todo bastante en el sentido de la luz están muy bien conseguidos esos videojuegos últimamente ¿y eso no es fotografía? yo le llamo captura de pantalla tú estás buscando un momento tú estás buscando un momento que los programadores han creado para que tenga ese aspecto lo busca hay casi tanta es casi tan aleatorio como el mundo sí, sí, sí hay es casi pero tú no estás trabajando esa luz realmente la luz está preprogramada para que salga así tú estás buscando el sitio idóneo el lugar idóneo para captarla bien entonces yo lo veo más como... es lo que hacemos en el mundo real sí, pero pero estamos viendo algo real y tenemos que buscarlo de verdad y puede ser que no salga en el videojuego va a salir siempre está preprogramado para que tú tengas eso constantemente digamos que lo que vemos en el videojuego es secuencial ¿no? sí, claro que sí cosa que no pasa en el mundo claro que sí bueno eso es un melón que habría que abrir un día yo lo llamaría más una captura de pantalla de forma fotográfica o sea de forma lo que es con el lenguaje fotográfico el tema composición el tema de... todo eso pero una fotografía en sí no fotografía como he comentado antes de donde viene la fotografía no porque no estamos trabajando con la luz y me acaban y... ya lo terminamos una más una más y si no nos acaban y no salimos tiene que andar 12 Pablo en Google Maps la gente que hace fotografías utilizando Google Maps no, es que Google Maps ya están las fotos hechas está hecha claro Google Maps las fotos están hechas entonces tú tienes que buscar la foto que te gusta a ti el Google Maps va va cambiando a lo largo del tiempo y es el mundo real son satélites que hacen fotos constantemente y te la van uniendo te hacen el collage entonces la foto ya está hecha tú solo tienes que elegir la que te gusta el ángulo el ángulo el momento la que te gusta ya está bueno yo creo que es un melón que podríamos abrir un día o sea para hacer igual que con lo de la inteligencia artificial que no... que fotografías un día voy a conectar la consola el premio de guay nos vamos a ir todos aquí en el grupo a hacer fotos juntos vamos a buscar un sujeto vamos a buscar una hora vamos a buscar y vamos a hacer fotos esta es guay eh mira incluso animales es guay un experimento curioso cuanto mínimo ¿no? bueno otra noticia que es que en Fotolar y esta dice una fotografía de Santi Palacio sobre la matanza de Bucha se hace con el premio Ortega y Gasset bueno la fotografía es tremenda tremendo sí sí es muy fuerte es muy heavy es lo que tiene este tipo de fotografía bueno y entrevistan a Santi Palacio en un vídeo por si alguien tiene curiosidad por conocerlo el trabajo de este hombre y bueno la fotografía y tal y por último pues que Canon muestra su nueva tecnología de edición de fotos a través de inteligencia artificial es decir van a incorporar se supone en los pros en las próximas versiones del programa de de Canon que ¿cuál era? el fotoprofesional ¿cómo? DPP eso el DPP el digital fotoprofesional ¿no? eso pues van a incorporar incorporar inteligencia artificial para editar la la fotografía así que ya ya los puristas no podéis decir ahora ya todo va a tener el digital fotoprofesional ahora todo va a tener inteligencia artificial ya no nos vamos a librar ya de eso nosotros mismos vamos a tener inteligencia artificial un día de esto ya veréis mira por aquí nos dicen que si a ver a ver esperate que me he perdido eh bueno porque dice que si no si dice que si la fuente de luz importa en el tema de la fotografía dice la fuente de luz no importa pues no da igual que sea del sol que sea una lámpara que sea de una vela de lo que sea al final creo que la pregunta va por otro sitio ¿no? el tema de de que de que claro como estábamos hablando de los videojuegos y de google maps la luz del del videojuego es creada origen o sea es creada por por los programadores al igual que nosotros creamos la luz al poner los focos que te iba a decir igual que creamos el sol aquí dio no a tanto me hemos llegado que se sepa que se sepa que se sepa eso que se sepa que que igual que los programadores ponen una luz determinada en un ángulo determinado con una intensidad determinada nosotros hacemos lo propio con los focos y con los flashes ¿o no? sí sí eso y en google maps pues algo algo similar pero encima es del mundo real creo que por ahí va la pregunta de Joaquín ya veremos el melón como tú dices ya nos pelearemos o sea al final va a tener sentido esa intro que parece un combate de museo o sea la presentación de los luchadores de un combate de museo ya sabes tú que tú y yo no estamos de acuerdo en todo que eso es lo bueno si estuviéramos de acuerdo en todo medio de aburrimiento es lo bonito es lo bonito bueno pasamos a la siguiente ¿no? el curso de fotografía tercer capítulo ya del curso de fotografía esto va avanzando a marcha forzada ya vamos por el tema del mantenimiento y en el mantenimiento pues vamos a hablar de bueno el vosotros le hacéis mucho mantenimiento a vuestras cámaras de foto ¿sí? ¿las cuidáis mucho? yo sí o sea ¿qué tipo de mantenimiento le hacéis así en general? para hacernos una idea pues mira yo la limpieza externa al equipo casi casi cada vez que salgo casi o sea lo que es la cámara a no ser que saque si tengo el objetivo dentro de la mochila y no saco ninguno no se lo vuelvo a hacer por supuesto pero sacar la cámara y cuando mientras conecto la tarjeta y la descargo tal sacarla y pasarle un pincelico a la cámara y se la paso luego ya el tema de limpiar lentes y tal ya lo largo un poco más ya es pues a lo mejor cuando veo que está sucio la lente ya la ya me preocupo un poco más y el sensor pues cada cuando noto que está sucio el sensor cuando molestan ya las manchas ¿no? y la mochila también los ovnis y la mochila también le paso el aspirador cada 3 o 4 salidas el aspirador yo tengo la rumba esa no cabe esa no cabe esa no cabe que tiene un aspirador para cámara de fotos no hombre para la mochila ah para la mochila vale hay un aspirador para cámara de fotos eh no se si lo llegaste a ver si bueno yo he visto el que es para los los objetivos ¿no? que yo no me fiaría mucho sí tiene forma de objetivo con la bayoneta lo mete y aspira pero es que eso te hace un vacío dentro de la cámara claro no se yo hasta que punto eso sería bueno ¿cómo? ¿cómo Pablo? yo no la limpiaría así con ese aspirador la verdad pero bueno yo tampoco los inventos son raros para limpiar las cámaras bueno no se a lo mejor son muy eficaces y muy útiles pero yo no me fiaría de todo ello pero bueno y tu que mantenimiento le haces Pablo a tu cámara si en función de donde salga también ¿no? al final si salgo a costa o salgo pues con un sitio un poco más de polvo y tal sí que también la suelo limpiar con un pincelico por fuera y luego pues como ha dicho David también al final por las lentes pues conforme vamos viendo visualmente la pones así un poquito a la luz y se ve la en la... los veo ¿qué pasa? ¿qué pasa? se ven los veo ahí en la lente ya le he plantado el veo en la lente a limpiarla y el sensor igual el sensor al final como tú dices o como habéis dicho se ven las motas ¿no? al final cuando ya ves que a 5,6 o a F4 sale en mota se tiene un problema si a F4 sale en mota y ya... bastante golpe ya son como botones eso es para llevar los servicios técnicos ya de cabeza va a cambiar la cámara yo creo madre mía yo no... yo lo llevo a la lavandería le hago un centrifugado y tira a mi... Joaquín dice que se hacemos el cambio de aceite y Joaquín que se hacemos el cambio de aceite y Joaquín dice que cada 3.000 kilómetros va a hacer mantenimiento aproximadamente ¿no? 3.000 fotos que es lo equivalente ¿no? bueno a ver accesorios para limpiar nuestra cámara así los más... los más habitual los menos extraños nada de aspiradores y cosas de esas raras la perilla de aire fijaros que cuando vaya poniendo los diferentes cacharritos para mantener la cámara de fotos le pongo un corazoncito al lado porque dice... esto es bueno llevarlo ¿sabes? esto es... se le puede coger cariño a la perilla de aire ¿está nuevo? ¿el qué? ¿está nuevo? buenísimo ¿eh? buenísimo no bueno... para indicar... para indicar que se le puede coger cariño a este este es bueno que se lo ha implantado ahora que tengo que decir nuevo que mola mola bueno la perilla de aire es simplemente un cacharro que... forma de perilla o similar que se la aprieta y echa aire por por uno de los extremos es como soplar ¿vale? pero... sin echar salivajos en la cámara o sea... cuando... limpiamos el objetivo y... y tal... no conviene soplar porque con nuestra... nuestro... soplido... va... va saliva y podemos empeorar la cosa en vez de... de arreglarla así que esto suele servir para... polvo sobre todo para la parte exterior de... de la cámara ¿no? porque... para el interior no es demasiado eficaz aunque... se suele utilizar... como primer ataque... ¿no? si eso... pues yo por ejemplo... lo típico ¿no? coges la cámara... le quitas el objetivo... la pones boca abajo... para que la fuerza de la gravedad también ayude un poquito... y soplas con la perilla así... desde... desde abajo hacia... hacia arriba... y así las motas pues... tienden a... a salir... pero vamos... yo creo que esto está pensado para parte exterior... ¿vale? como... primer ataque ¿no? a... a la hora de mantenerlo... y... bueno... sobre marcas... que se... que me suelen preguntar... en los cursos y tal... marcas y tal... o sea... da igual... o sea... este tipo de cosas... con que sean más o menos fiable... va que chuta... porque... bueno... hay una... hay una marca de perillas de aire... que se llama Rocket... no sé qué... que tiene de peculiaridad... bueno... parece un cohete... un... sí... un cohete... la perilla... y tiene de peculiaridad... que echan mucho aire... en cada... en cada... en cada soplido... cada vez que... que aprieta... yo por ejemplo... tengo por aquí... este... yo utilizo este... que es muy chiquitito... dice... ¿qué tal funcionan los compresores de aire... compresores de aire manuales... para soplar el interior? los compresores de aire... si te refieres a un compresor... del que tiene aire... aire a presión... aire... comprimido... normalmente... tira aire húmedo... esos compresores... ¿vale? también... entonces... si os dais cuenta... si hay alguna empresa... que tenga el compresor cuando trabajan... tiene unos filtros... para humedad... que se llenan de agua... que tienen que vaciarlo cada... cierto tiempo... para quitar esa humedad... para que no entre dentro de las máquinas... que trabajan con... con aire comprimido... entonces... es peligro... primero que tiene demasiada potencia... y te puedes cargar... es lo que a mí más me... me preocuparía... te puedes cargar... con qué componente de lo que hay dentro... porque son... dentro de una cámara... es muy... muy sensible... y lo segundo... que te va a llenar la cámara de humedad por dentro... y eso luego para sacarlo... como se empieza a meter por los recovecos... es complicado... entonces... la pelilla está lo bueno que tiene... que te está tirando un aire... no a mucha fuerza... te está tirando un aire... que está a la misma temperatura... ambiente... que la cámara... que también es importante... y te está tirando un aire... el húmedo que tiene... la humedad que tiene el ambiente... o sea que tampoco... le va a añadir humedad... a lo que... a lo que tiene ahí... entonces... también hay unos sprays... que son como las pinturas de spray... pero lo que echan es aire comprimido... tienen fuerza también... eso ocurre lo mismo... eso es para los pianos... que es para lo que es... para los pianos y para los teclados... y los teclados... o sea que la cosa es para lo que es... eso... y eso tiene... yo no recomendaría usarlo... eso tiene bastante fuerza... y a la mínima... un descuido... no podemos romper algo... fíjate... la potencia del horógrafo... es controlable... pero la de los sprays... esos no... potencia determinada... una presión determinada... y bueno... y ya está... así que no... no es muy recomendable usarlo... ¿vale? bien... siguiente cacharrito... el lens pen... bien... se le puede coger cariño... ¿sabes? corazoncito... ¿sabes? bueno... el lens pen... es básicamente... una brocha... ¿no? con unos pelitos muy suaves... que es para limpiar también... esto sí... que es... yo lo usaría... única y exclusivamente... para la parte exterior de la cámara... no lo utilizaría... nada de... nada dentro... porque... en el interior no... nada... porque... bueno... los pelillos tienen... ¿cómo se dice? carga electroestática... estática... eso... y entonces tienen cierto magnetismo... con las pelusas de polvo... y tal... pero igual que las cogen... las pueden soltar... de hecho recomiendan... que cada... X número de meses... o cada X número de uso... se cambie el lens pen... además son... tanto la perilla como esto... son cacharros... muy baratitos... yo por ejemplo llevo ahora... este de aquí... bueno... apenas se ve... pero va... este ahí... y ahora sí... tiene una posición... y dos posiciones... al ser más cortos... los pelos son como más... más durillos... ofrecen más resistencia... y así... pues menos resistencia... es más suavecito... ahí vale... son unos pelos muy suavecitos... y... poco más... bueno... hay gente que se raya... con esta parte de aquí... ¿no? del... del lens pen... estos son... la parte de la brocha... que suele ser retráctil... y algunos lens pen... llevan... eh... una parte así... que es como... no sé... como un bastoncillo... con un filtro... fieltro de microfibra... ¿no? como un pañito de microfibra... y es para... pues para pasarlo como... como eso... como si fuese un pañito de microfibra... para... pero más... más preciso... que un... que cualquier otro paño... sí... pues si eso... pues si le plantas el dedo... quita solamente la huella... no tienes que darle a toda la lente... y de hecho... dime... sí... no... y de hecho... esta parte se puede impregnar... de cosas como... alcohol isopropílico... o líquido de limpieza de gafas... y cosas de estas... para... para limpiar también la... sobre todo las lentes... ¿no? o más que otra cosa... paño de microfibra... también... hay que... hay que... el cariño a este... a este elemento... bueno... paño de microfibra... hay de 200.000 tipos... y de 200.000 tamaños... yo por ejemplo... durante un tiempo... estuve utilizando... unos que son para... las gafas... o sea... si vas a una óptica... usas gafas... te regalan el pañito de microfibra... y es perfectamente válido... y ahora llevo uno... que son un poquito más grandes... que son estos... que lo venden... en un supermercado... tampoco... tampoco es que sea una sábana... eh... no... no es una sábana... pero no es... no es así... casi son los de las gafitas... este... este... eh... cuatro veces... el de las... el de las gafitas... eh... es grande... no voy a utilizar la toalla del gimnasio... para limpiar la cámara... ¿sabes? cuando lo hizo gracia... estaba esperando... ya que sacara aquí... una cámara... se trata de llevar cosas... estas cosas... las menciono... porque son transportables... ¿no? en la mochila... en el bolso... de hecho yo... yo siempre llevo mi bolsa... con la cámara metida dentro... y estos cacharros... también me han metido dentro... ¿sabes? los llevo siempre encima... porque además... no ocupan nada de espacio... la toalla de la playa... pues no... ¿sabes? eso ocupa más... si me voy a la playa... pues sí... pero no para secar la cámara... sino para secarme yo... entonces... o sea... cada cosa... como has dicho tú antes... cada herramienta tiene su función... tenemos que intentar... más o menos ceñir... no se pueden... eh... destornillar... o... un tornillo con un martillo... bueno... se puede... pero no es la mejor a mí... ah bueno... a mí me va a sacar a puntillito... como me conoce... bueno... eh... está este... eso vale... bueno... vamos a hablar... ya de las... de las toallitas húmedas... que también... es otro cacharrito... al que se le puede... un cartillo... muy barato... muy transportable... y estos... bueno... son... para gafas... pantallas... y lentes... como veis ahí... llevan algún líquido tipo... alcohol isopropílico... o similar... o sea... son húmedas... y... y también sirven para limpiar la cámara por la... por exterior... lentes... y la cámara por el... por el exterior... yo digamos que... la manera de trabajar sería... bueno... si es polvo y tal... pues con la perilla... y con el paño de microfibra... valdría... si ya es... por ejemplo... en mi caso... que vivo en Ceuta... y el ambiente es muy húmedo... y hay... es una humedad salada... porque... estamos todos... por todos lados rodeados de mar... pues... suelo utilizar esto... vale... porque le quita... la... endulza... ¿no? el equipo... que es una cosa muy importante... porque son los que hacéis fotografía de paisaje... y... supongo que hacéis... eh... fotografía de paisaje marino... o sea... endulzáis el equipo... ¿no? cuando... que nos echan el azúcar por encima... ni miel... ni nada de eso... yo... para una vez que voy... no voy a endulzar la cámara... si meto el trípode en el agua... sí... eso... pero la cámara... Pablo que sí que vive... que es endulzar el... que es endulzar el tipo... Pablo que sí que vive casi dentro... Pablo vive como esponja... prácticamente vive dentro del mar... Pablo nos va a explicar... que es endulzar el equipo... y no... al final... bueno... yo sí que le paso con un... con un pañito húmedo... al final... simplemente... por lo que es el exterior de la cámara... lógicamente por dentro no... y así sí que quitamos... todas las... pues del spray... la propia humedad... que lleva sal... pues al final... lo que hacemos es... aumentar el... pues eso... el tiempo que va a estar bien las gomas... que muchas veces... las gomas se desgastan... o se pueden incluso despegar... de otra cámara que tenía le pasó... y... y ya está... y bueno... y lo que ha dicho el equipo... el trípode... y bueno... básicamente eso sí que lo meto... debajo del grifo de la ducha... y... eso es... y... el trípode... el trípode... no la cámara... no... dejemos las cosas... que luego aquí... cuidado... es nuestra responsabilidad... que luego hay un fallo... y nos busca... por separado... por separado... en la bañera... se puede meter el trípode... eso... ya está... ya está... de hecho... yo la primera vez que... que... endulcé mi equipo... mi trípode... en este caso... cogí... llegué de... de la playa y tal... y... me fui con el trípode a la ducha... lo metí en la ducha... y me puse a... a darle a la ducha... y llegó mi momento... ¿qué es la leche que estás haciendo? ¿se te ha ido la pinza o qué? ¿qué te vas a duchar con el trípode? Cosas de fotógrafo... cariño... tú no lo entenderías... puede pasar... no eres el único Carlos... no eres el único... déjame solo con mi trípode... era endulzarlo... solamente el trípode... no metí nada... bueno... el trípode y alguna... un cacharro más... también por ahí... la mochila a veces... le he metido algún fregado bueno... y ese tipo de cosas... la mochila vacía... por supuesto... importante... bueno... pues las gafas... las gafas... las gafas hay que ponérselas... y no me ves bien... como yo que tengo que usar gafas... y no me las pongo... bueno... Pablo Solano aquí es un buen ejemplo... para eso... el caso es que las... no veo... yo veo poco... lo suficiente como para no... tener que llevar las toallas... debería ponérmelas más a menudo... bueno... pues las toallitas... las toallitas húmedas... es eso... es una manera de... de quitarle la capita de polvo... de grasa... o de... o de sal... que llevan los equipos... yo conocí a un hombre que limpiaba la cámara... el exterior de la cámara... con toallitas de bebé... ajá... de limpiar... con toallitas de bebé... sí... pero eso... no sé si lo usaría yo... porque eso sí que puede dejar restos de... porque no llevan alcohol... o sea nada que evapore el líquido... él lo limpiaba así... no sé... yo toda la cámara la vi... no la vi en mal estado ni nada... así que... se lo pregunté... y no le deja alguna grasilla... no se queda un poco... no va bien... y dice que el salpicadero del coche... también lo limpiaba con eso... pues nada... pues bien... todo... mientras que no le deje espuma... por lo menos no se irrita... hombre yo... o sea... tengo una amiga que siempre... que cada vez que... o sea una mancha en la ropa... o sea... el otro día... me caga una paloma en el... toallitas de bebé... digo que toallitas de bebé... sí, sí... dale con toallitas de bebé... y aquí sale... una mancha en el zapato... eso con toallitas de bebé... todo sale con toallitas de bebé... vale para todo... los errores en mi vida... toallitas de bebé... bueno... otro cacharro... que este... yo le he puesto en la marca de prohibida... además grande... porque... nunca recomendaría usarlo... son los bastoncillos... los bastoncillos de... de... es que no valen ni para lo que están diseñados... me las quito de la boca... no lo entiendo tío... y se siguen vendiendo... es el invento más inútil del mundo... se siguen vendiendo... y se siguen fabricando... pero vamos... sí... y todo el mundo tenemos en la casa... todo el mundo tenemos... pero... pero... es lo más inútil del mundo... porque es un invento que... se llama bastoncillos... para los oídos... pero no valen para limpiar los oídos... pero de hecho es que no valen para limpiar casi nada... ¿sabes? yo... los auriculares... los he limpiado a veces con los bastoncillos de los oídos... ¿sabes? que siempre se le queda lo mismo grasilla y tal... en el auricular... pues con los bastoncillos le he dado... pero ya está... ¿sabes? para lo único que... que lo he utilizado... bueno pues... para las cámaras de fotos... pues lo mismo... no es recomendable usarlo... porque sueltan una especie de pelusilla... que se engancha en los recovecos... no... hay unos bastoncillos especiales que sí son más adecuados para este tipo de cosas... y son específicos para limpiar cosas electrónicas... aparatos... maquinaria y ese tipo de... bueno maquinaria... como si fuese aquí un... yo no sé... un desguace de coche... el caso es que hay herramientas específicas para eso... y el curso lo vamos a dejar aquí ya... ¿vale? la siguiente semana hablaremos del feedlot protector... lo dejo aquí porque del feedlot protector hay sentimientos encontrados... hay gente que está a favor y gente que está en contra... por ejemplo... ¿vosotros estáis a favor o en contra de los feedlot protectores? en contra totalmente... en contra... a ver... en contra el 98%... escucha... en contra el 98%... no voy a ser tan... pero el 98% sí... bueno pues ya a lo mejor... hay un abogado del diablo cuando hablemos de ello... hay momentos donde vienen bien... sí... pero no para proteger lo que dicen que te van a proteger... exactamente... bueno eso... quien quiera verlo... vamos a enganchar gente para la semana que viene... quien quiera ver... escucharnos hablar sobre los feedlot protectores... la semana que viene el capítulo del curso hablaremos sobre ello... y sobre las manchas en el sensor... que también las hemos mencionado... pues esto la semana que viene... así que dejamos aquí el curso... vale... que se me desvelan aquí las cosas... oye... 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 bueno... el mantenimiento ya lo hemos dejado... mantenimiento... así lo siento bien... se me habían cruzado las palabras... en un momento... y la frase de hoy... del fotógrafo del que vamos a hablar hoy... que es... Alfred Stieglitz... o sea... y no estornudado... se llama ese apellido así... donde hay luz... se puede fotografiar... y a mí me parece... bueno... esta frase... bueno... una cosa que tendríamos que tener en cuenta todos los fotógrafos... que... o sea... viene a... está en relación... a la de la semana pasada... no... la anterior de Paul Strand... que decía que las fotografías se podían hacer... en cualquier sitio... pues esto es algo similar... o sea... siempre que haya luz... un resquicio de luz aunque sea... se pueden realizar fotografías... o sea... básicamente... creo que la frase viene a decir... algo parecido... a lo que Paul Strand decía en su momento... es que las fotografías se pueden hacer en cualquier lugar... básicamente que las fotografías las llevamos nosotros... encima y... y... bueno... luz hay en todos los sitios... incluso la falta de luz... es un tipo de luz... y más... bueno... hoy en día ya con los sensores... que tenemos... la sensibilidad del sensor... te pones 30 mil ISO... y te da igual que hay alguno de la luz... yo no sé a cuánto llegas... 100 y pico mil ISO... nunca lo he usado en mi vida... tanta ISO... me da como vértigo... usa tanta ISO... digo... a ver si va a explotar la cámara o algo... siendo tan sensible... o se me va a poner a llorar... de tanta sensibilidad... así que no... no llega tanto... pero sé que tienen ciento y pico... dos mil ISO... y cosas así... bueno... el caso es que... nos vas a hablar de... Alfred Stieglitz... sí... vamos a hablar un poquito de este hombre... de Alfred Stieglitz... o Stieglitz... como lo queráis llamar... yo... pronuncio peor... si ya pronuncio mal... el inglés... ¿no te imaginas el... alemán este hombre? es alemán... es alemán... es judío... bueno... judío-alemán... que emigraron con la familia... bueno... sus padres eran judíos-alemanes... él nació allí... en Estados Unidos... pero sus padres sí... sí emigraron de Alemania... entonces... pues viene una familia... pues... de Alemania... judío... bueno... este hombre... nace en 1860... no voy a... no voy a extenderme mucho... porque luego voy a comentar... un sitio donde hay un documental muy chulo... también lo comentan... en el curso de un año de fotografía... de José Benito... hacen un... una charla bastante chula... entonces... es más... conocer un poquito al hombre... Carlos nos va a enseñar unas fotos... y... y poquito más... unas píxeles... de hecho... hay una cosa... ya que lo has mencionado... lo de el... el curso de un año de fotografía... de José Benito Ruiz... que creo que... casi todo el mundo conoce... eh... al menos... o sea... en cuanto te aficionas a la fotografía... acabas dando con ese... con ese curso... hay una parte... que... mucha de la gente con la que he hablado... decía que se la saltaba... y dije... pero ¿cómo puedes saltarte esta... esta parte? o sea... es súper importante... hablaban de fotógrafos... bueno... de fotógrafos... la historia de la... de la fotografía... porque iban a ver la... súper interesante... iban a ver el cacharreo... nada más... claro... y esto... de todas maneras... estas cosas... te van interesando... yo creo que después... incluso que... que empiezas con... ya cuando tienes la cámara... el manejo cogido... es cuando te empiezas a interesar por esto... porque ya... como has aprendido ya una cosa... ya puedes... seguir aprendiendo otra... bueno... pues este hombre nace... en 1864... en Hoboken... en Nueva Jersey... a los 17 años... se va con la familia... se mudan otra vez a Alemania... se van para allá... donde... estudia Ingeniería Mecánica... es muy curioso... como... los fotógrafos de esa época... empiezan a estudiar otras cosas... y luego se lanzan a la fotografía... o sea... los de esa época... y los de ahora... eh... que... hace poco... yo os recomendé... el... el podcast ese de... el espejo de... de Vivian y Francesca... ¿os acordáis que os lo... os lo comenté? pues... hablaban de lo curioso que es... que por ejemplo... hay muchos fotógrafos actualmente... que se han dedicado a estudiar... biología... y que de biología... han pasado a fotografía... sobre todo fotografía de... de paisaje... de fauna... entonces sigue pasando... pero bueno... en aquella época... con lo difícil que estudiar una carrera... o lo difícil que sería llegar ahí... y el dinero que costaba... en esas escuelas mayores... que te deje algo que... como este caso... ingeniería mecánica... para no aceptar la fotografía... pues complicado... eh... en la semana pasada... que estábamos hablando de... de... se ha habido el nombre... de la mujer esta... de... de... de Cunican... eso eh... de Cunican... ella era química... estaba estudiando química... perdón por la censura... eh... es que... son cosas de... y también se lanzó la fotografía... o sea que... me resultó muy curioso... cuando leí esto... digo... mira todo... se dejaba lo suyo... para meterse a la fotografía... bueno... ahí en Alemania... es cuando empieza... o sea... digo... empieza a estudiar fotografía... y empieza ya a fotografiar... y empieza pues a fotografiar... eh... eh... motivos campestres... la gente del campo... naturaleza... eh... le gusta mucho eso... incluso llega a ganar premios... con ese tipo de fotografías... ¿no? fotografiando gente... eh... una de las que he visto... ganó mucho... este hombre ganó muchos premios... y ganó... muchos... muchos concursos... yo he buscado varios... hay uno que me ha gustado mucho... os digo porque esto lo podéis encontrar a Rey... y nos podemos aquí enseñar... todos los que ha... que... eh... una... eh... una revista inglesa... o una... eh... que se llama The Amateur Photographer... quedó primero con una fotografía... mira esa foto está chula... la del original... el original de... sabes que es una obra de arte... ¿no? sí, claro que es una obra de arte... ahora... ahora lo haremos... bueno... bueno... esa revista de Amateur Photographer... que es una... una revista inglesa... pues... con una foto de unos niños... que no sé si está aquí en... en este... creo que sí... creo que sí... de... se llama La Última Broma... Belagio... que son unos niños que están ahí... eh... en la calle... y es súper chula... la foto la veis... es que... es una... es una foto muy cotidiana... pero no sé... es que... es bonita... él vio... fíjate... dentro de la... de... de lo normal que sería en esa época... que se juntaran esos niños ahí... porque estarían ahí todos los días... no sé... que estarían esperando ahí... o se juntaran a jugar... pero él... seguramente lanzó varias fotos... y la postura que están todos los niños... y el encuadre que tiene y todo... es que él hace... me gusta mucho... hace una foto muy especial... y según el premio... a mí me parece muy merecido... y bueno... si buscamos más fotos premiadas... es una pasada... el tío tenía muy buen ojo... para el tema de la fotografía... se ve en la foto que estábamos montando... de hecho... bueno... supongo que lo mencionarás después... que es uno de los artistas más influyentes de la historia... uno de los cinco... de los cinco artistas americanos... más influyentes de la historia... eso... bueno... ya lo he dicho... ya no lo voy a decir más... no... lo dices... después cuando toque lo dices... pues ya lo he dicho... a los 29 años... se vuelve para Estados Unidos... se casa allí... tiene una niña... y son gente pudiente... gente acomodada... no le hace falta trabajar... o sea... si lo hubiera querido... hubiera estado toda la vida... viviendo con su mujer y su niña... pegando palo al agua... o sin pegar palo al agua... y haciéndola... pero el hombre este no puede estar quieto... y... aparte de eso... y con la fotografía... empezó a trabajar en revistas... en algunas... incluso... la... que la tengo que apuntar... porque no me acuerdo el nombre... la American Amateur Photographer... o sea... ¿os acordáis que ganó el primer premio... en la... en la... de Amateur Photographer de Inglaterra? porque estaba la American Amateur Photographer... donde trabajó... y... los suscriptores... pues no estaban... contentos... entonces tuvo que... tuvo que renunciar a ese trabajo... porque... es un tío... muy serio... muy... muy... perfeccionista en todo... y la gente... pues hay veces que esas cosas... pues no... no les cae bien... entonces tuvo que renunciar... eh... de ahí... pues se interesó en el club de fotografía... que había en Nueva York... que se llama... New York Camera Club... club como los que tenemos hoy en día... por esos clubes... en esos clubes... tan... tan cerrados... que hacía... cerrados no... pero muy... muy... había muy poquitos... ¿no? entonces pues... cuando te podías meter... exclusivos... ¿no? hay algunos más exclusivos... otros menos... pero en general... había muy poco... o sea... conseguir en esos tiempos... no había tantos fotógrafos como ahora tampoco... pero conseguir que... encontrar un club... un club que te gustara... un club donde congeniar... y tal... pues era muy complicado... pero bueno... se mete ahí... aquí tenías que buscar... a un fotógrafo... ahora le pegas una pata a una piedra... y salen cinco... vaya... se llama el New York Camera Club... donde metió mano al boletín... y... eh... lo convirtió en algo más serio... o sea... el boletín que ellos... eh... hacían... no sé si era mensual... o trimestral... él empezó a escribir... que también era escritor este hombre... además escribía muy bien... y lo convirtió... en algo ya más reconocible... la gente ya empezó a tener más en cuenta... eh... este club de fotografía... se salió de ahí... y montó él... su... su propio club... que se llamaba... eh... fotos excesión... un club... este sí que era... muy... muy chic... aquí tenías que entrar por invitación... si no te invitaban... aquí no entrabas... o sea... nosotros... Carlos... a ti a mí... a Pablo a lo mejor sí... pues tiene cara buena gente... pero a ti... a mí no me... a mí tampoco... a mí me... me daría una orden de alejamiento... de ese club seguro... a mí no me invitaban... a mí no me invitaban... me ven la cara... este todo donde va... bueno... también se tendría que entrar por la invitación... con el que quería... que la fotografía tuviera un reconocimiento... como medio de expresión... o sea... él... él sabe mucho de arte... él sabe... sabe reconocer... eh... el buen arte... ahora veréis que montó una galería... y él fue buscando por Europa... sobre todo mucho arte... que se llevó a Estados Unidos... y tenía muy buen ojo para eso... que por eso creo que tenía tan buen ojo... para la fotografía... o sea... al final todo está... todo está conectado... y... pero él quería que la fotografía... estuviera separada de... de la pintura... o sea... quería que fuera... empezó como pictorialista... empezó como pictorialista... pero evolucionó... enseguida... para ir a... oye mira la cámara... la foto tiene que parecer fotografía... o sea... al final buscaba eso... y los cuadros... que parezcan cuadros... o sea... que haya una diferenciación... que sea otro... otro modo de expresión diferente... visual... pero que sea diferente... que sea... de hecho aquí hago... un inciso... te vuelvo a interrumpir... pero sabéis que... la... la... los ismos... en arte... en realidad empezaron... gracias a la fotografía... o sea... la... la... la pintura... digamos que estaba obligada... hasta que apareció... la... la fotografía... a retratar la realidad... claro... cuando apareció un medio... que era mejor... para retratar la realidad... que la pintura... la pintura se liberó de esa carga... ¿sabes? se la pasó a la fotografía... la fotografía ahora... debía representar la... la... la realidad... por eso surgió cosas como... la fotografía directa... que fueron... no lo acordáis... Paul Strang... y Movenkúnigan... Anselada... Stiegli... y algunos más... ¿sabes? que decían que la fotografía... tenía que parecer fotografía... y ser directa del mundo... no... lo que había antes... que era pictorialismo... que era intentar que la fotografía... se pareciese... a las obras de arte... entonces... gracias a eso... tenemos... pues... abstracción... surrealismo... fobismo... cubismo... y todos estos ismos... que hay en... ismos en general... y ya termina aquí mi paréntesis... ¿sí? vale... ¿puedo seguir? ¿puedes seguir? puedes continuar... bueno... es lo que quería con ese grupo... el Fotosecession... es... intentar... crear esa... esa ola... para que... las fotos tuvieran ese reconocimiento... como otro medio... más de expresión... aparte de la pintura... que no se juntaran las dos... que tuvieran... que hubieran... una línea separatoria... en ese grupo... empiezan a hacer exposiciones... y se empiezan a dar a conocer... ahí en Nueva York... y crean una revista... que se llama Camera World... que es brutal... algo exagerado... que por cierto... ahora después comentaré... que he encontrado un libro... que venden sobre Camera World... que está súper barato... que yo ya me lo he pedido... vale... la verdad es que me ha interesado mucho... vamos... haremos lo que... lo que hemos hecho otras veces... en el grupo de Facebook... pondremos los enlaces a los libros... vale... bueno... como decían muchas exposiciones... buscaron sitios por Nueva York... para hacer una... para tener una galería... una galería propia... porque les costaba mucho... encontrar espacios donde exponer... y... pues... pillaron un local... un local que se conocería como... la 291... por el número... que tenía el local... en la calle de... en la calle... no... el número de... el número de calle... el número de local... exactamente... y allí... pues empezó a hacer exposiciones de fotografía... pero también de pintura... ya os digo que él... iba a buscar... autores nuevos... autores... se iba a Europa sobre todo... porque sabía que allí... estaba habiendo un cambio... en el tema del arte... en el tema de la pintura... y lo quería traer a Estados Unidos... pero muchas veces... o sea... aunque era bueno lo que traía... como pasaba con Picasso... por ejemplo... que Picasso... la primera vez que llevó a alguien a Picasso... fue... fue Stiglitz a Estados Unidos... la primera vez que llevó a alguien a Picasso allí... y no le hicieron caso... no le gustó a nadie... compraron dos cositas... a dos duros... y no le hizo caso... pero otras veces... si daban el clavo... a lo que la gente le gustaba allí... y si... si triunfaban... que Picasso... decía... de Stiglitz... que era la primera persona... que había entendido... en qué consistía realmente la fotografía... bueno... estaba convencido que... de que... deben parecer eso... fotografía... y que la abstracción... se quedara en la pintura... eso no significa que no le gustara... como comento... a él le encantaba la pintura... y tenía muy buen ojo... para localizar... el buen arte para exponer... ¿qué más por aquí? ¿te has perdido? me he perdido... sí... es que las chulatas que yo me hago... es para verlas... es para enseñarlas... eso sí que no... no es arte ninguno... si enseñásemos las entrañas... ¿sabes qué pasa? que yo lo he escrito... yo solamente ven desde aquí a para acá... ¿sabes qué pasa? que yo he buscado la información... lo he escrito... y como me lo voy sabiendo... voy sacando cosas... cuando no tocan... y cuando vuelvo otra vez... a la chulera a buscar... digo... esto ya lo he leído... esto ya lo he leído... esto no... y entonces me pierdo yo mismo... y eso no es... no es plan... bueno... con todo este lío... de trabajo que tiene... él nunca para... él se separa de... de la mujer con la que tiene su niña... y conoce a Georgia O'Keeffe... Georgia O'Keeffe... que es una... que por cierto... aunque no es fotógrafa... pero estaría guay a la de ella... porque la verdad es que... era una pintora bestial... sobre todo hacía abstracciones... que llega un momento... que se vuelve más figurativa... pero ella... hacía muchas abstracciones... y en la foto sale alguna de ellas... sale O'Keeffe a ella... la fotografía muchísimo... le hace un montón de retratos... de todo tipo... desnuda... de solamente parte de las manos... del cuello... de la espalda... parte del cuerpo separada... la verdad es que con ella... hace un trabajo de fotografía... estando enamorado... si te deja la pareja... que le haga fotos... pues sale en un trabajo... y si eres un fotógrafo encima... pues sale fotos muy chulas... hizo como unas 300 fotografías... algo así... una barbaridad... ahora nos parecen pocas... apretamos el botón... lo dejamos y pulsamos... y ya tenemos 500... ahora tira una ráfaga... y cuando te das cuenta... tiene 500 fotos... mal hechas... pero 500 fotos... ahí no... tiene 300... pero bueno... antes había más historia... para hacer la fotografía... bueno... no siempre un matrimonio feliz... también necesitan... son dos artistas... que necesitan... siempre se apoyaron uno al otro... tanto ella en la fotografía... como ella en la pintura... siempre... nunca hubo pega... pero pues tenía sus rocecillos... esa es... ella es... tenía sus rocecillos... ella decide... y se... bueno voy a hablar un pelín de ella... pero muy poquito... decide... porque esto pues... a él le... le influye... se va a vivir a México una temporada... para... ver nuevas... nuevas tierras... nuevos mundos... nuevas formas... que empieza a ir a pintar... otras cosas... y él pues se queda... ya... ya mayor... se queda solo... en una casa que tiene uno en el lago... ya hacía pocas fotos... pero... y... ahí es cuando... porque lo está mirando... claro... ahí es cuando lee... lo que me han mandado antes... el tema de que... lee... que escriben sobre él... y sobre sus retratos... ¿no? era la... ¿cómo se llamaba el... el... el ese que me has pasado? ¿la teoría? ¿la teoría de Stiglitz? no... ¿cómo era? ah... sí... ¿cómo se llama? se me ha ido el nombre... vaya hombre... eh... te lo digo... rápidamente... la teoría de la equivalencia... la teoría de la equivalencia... bueno... yo lo que he ido por encima... que tiene razón... hay ya que... un escritor... no sé si era un escritor... en algún periódico... tal... que dijo que... en los retratos que él hacía... hablando de los retratos de O'Keefe... que... solamente le interesaba al retratado... que eran fotos... que solamente le interesaban... por la gente que estaba retratando... cuando aquí realmente... decían dos cosas... sobre... sobre el trabajo de Stiglitz y los retratos... una... que era... gracias al retratado... a la persona que retrataba... que no tenía el mérito... sino que elegía muy bien a sus modelos... por decirlo de alguna manera... y otra... que decían por ahí... que hipnotizaba a sus modelos... y por eso salían... tan... sí, claro... tan bien... era fantástico eso... pero bueno... lo principal que... lo que él le enfadó... más... eso... que decía que... sus fotos... los retratos solo le van a interesar al retratado... y a nadie más... cuando él lo que... cuando él lo que saca en sus fotos... como todo lo que queremos sacar... todo lo que... lo que intentamos... todas las fotos... o lo que debemos intentar es sacar... eh... e intentar transmitir algo con esas fotos... no solo un... no una foto de carne... en este caso... no son fotos de carne... o sea... dentro de ese retrato hay mucho más... hay sentimiento... hay postura... hay mirada... hay muchas cosas... que... que no solamente... que le van a interesar al retratado... sino... también al resto del mundo... porque llevo un mensaje más interno... y cuando estuvo solo... que fue cuando se enfadó tanto... pues se dedicó a hacer fotos a las nubes... que dijo... ah sí... que con la gente le interesan los retratados... pues voy a hacer fotos a las nubes... también intentando transmitir algo con nubes... a ver que si me dice que a lo mejor las fotos a las nubes solo le interesan a las nubes... a ver si son capaces de decir eso también... o le hipnotizan a las nubes... ¿sabes? y entonces pues se enfadó mucho y empezó a hacer fotos de nubes... que tiene una serie brutales... pues de... muchas... muchos tipos de nubes diferentes en el cielo... y estuvo ahí... mientras estaba en el lago... haciendo... haciendo ese tipo de fotos... y hay que mirar... esta... bueno... ahora las vemos y dice... ah va... son unas cuantas fotos de nubes... que ya de por sí... son espectaculares... bueno... aquí hay unas cuantas... pero hay que mirarlas pensando en que... él intentaba transmitir sentimientos... lo que sentía... a través de esas fotografías de nubes... entonces si empieza... si hace una revisión de ese trabajo... desde la postura de... esta persona que ha hecho esta foto... está intentando transmitirme sentimientos... voy a ver si realmente lo consigue... y te das cuenta de que sí... de que sí que lo consigue... o sea que... de hipnotizar nubes... lo que escribieron ya sobre... pues queda totalmente... desacreditado... porque ahora está haciendo fotos de nubes... entonces... había tenido una evolución real... o sea... de pasar al pictorialismo... al realismo... a la fotografía directa... que es lo que se llamó... y después a... bueno... a través de la fotografía directa... conseguir conceptos... conseguir transmitir sentimientos... o sea... la evolución del tío es brutal... de hecho... dice por aquí... que le he defraudado... que pensaba que... me lo sabía todo de memoria... sí... pues la lleváis clara... sí... la de memoria... algo se me ha quedado... pero... no... tú cruzaste conmigo por la calle... y preguntame mi nombre... a ver si me acuerdo... hay veces que voy así... así de despistado... a ese nivel... bueno... y ya para terminar... en el 1937... deja de fotografiar ya... por problemas de salud... tenía problemas cardíacos... deja de fotografiar... y en... en el 46... a 82 años... pues ya se nos va... Stiglitz... y... ya ya acabó... acaba su... y como dijimos antes... pasa la historia... su carrera... y pasa la historia como uno de los mayores... uno de los cinco mayores artistas... más influyentes... más influyentes de Estados Unidos... es que era un tío muy inteligente... además era un tío que... que tenía sus pros y sus contras... se peleaba mucho... a los que nos dedicamos a la fotografía... somos muy inteligentes... era muy quisquilloso... a veces con su amigo... era... tenés muchas cosas... pero... lo que es el tema de arte... y... y buen ojo para... para la foto... y para... que hay una cosa muy curiosa... hablando del buen ojo... la fotografía está del barco... que están ahí... que se llama el puente... ahí como era el nombre... esta foto de aquí... no la... cuando hizo... es un dato curioso... lo he leído... y es que lo dicen en muchos sitios... y es que es muy interesante... cuando hizo esta foto... no... o sea... él cuando vio esta escena... no tenía la cámara en la mano... la tenía guardada en el... él iba a viajar en este barco... no en una foto de un barco que se iba... no... él iba a viajar aquí... y la cámara la tenía en el camarote... entonces pues salió... dejó sus cosas... y salió para darse una vuelta al barco... pues para ver... lo que había... y esta escena la vio... con la cámara guardada en el camarote... es brutal la foto... si te pones a analizarla un poquito... sí, sí... ver una foto... que es donde... a mí me gustaría llegar algún día... es ver una foto sin tener... la cámara en la mano... sin tener que ponerme el visor en el ojo... para decir... anda... esto es una foto... no, no... él la vio ahí... fue corriendo... buscó la cámara... se vino aquí otra vez... vio que los elementos estaban... todavía no se habían movido mucho... donde él lo había dejado... y entonces lanzó la foto... o sea... él ya había visto la foto... sin tener la cámara en la mano... que por cierto... bueno... y por qué no llevaba la cámara encima... porque las cámaras... no eran precisamente... de bolsillo... eran cámaras de mano... que era de los pocos... que quería usarlas... el resto decían que no hay... que eso no valía para nada... él decía que sí... que sí que valían... que había que usarlas... pero los grandes fotógrafos... o los más... que se crean más... decían que no... que tenían que ser las de 200 kilos... que esas de 20 kilos no valían... que eran muy ligeras... se las lleva al aire... las de 20 kilos... y bueno... Dice que en fotografía química... primero tenías que ver la foto en la mente... sí... pero a lo que nos referimos es... a través del visor... o sea... muchos... no vemos la foto... no la conseguimos encuadrar... hasta que... miramos a través del visor de la cámara... él vio la foto... antes de... de siquiera tener la cámara encima... entonces... obviamente... en las cámaras esas... no era muy inmediata... la revisión de la foto... se dio la necesidad de ir corriendo por la cámara... porque sabía que lo que había ahí... era una gran foto... era una foto buena... y es que... y es que tenía... bueno... y hasta un dato curioso... que lo hemos visto antes... que fotografió el urinario de Duchamp... una de las muchas cosas que fotografió... como digo... él buscaba arte... entonces... buscando arte... pues se encontraría con eso... y dijo... pues lo voy a hacer una foto... a lo mejor... a lo mejor... lo usó antes de hacer la foto... quién sabe... y se equivocó... y bueno... podéis encontrar... podéis encontrar información en documental de YouTube... que se llama... Historia de la fotografía... Alfred Stiglitz... la fotografía como arte... muy interesante... una hora y pico... está muy bien... porque cuenta también su vida... sale... sale la... O'Keefe... la O'Keefe no... sale O'Keefe... ya muy mayor... hablando de él... contándonos lo que vivió con él... está muy bien... también... O'Keefe es como la Toñi nuestra... pero... sí... pero es mayor... eso... más antigua... también salen obras de ella... o sea que nos explican muy bien... en un documento bastante... bastante completo... después ponemos... lo dicho... los enlaces al libro... y a los reportajes... los ponemos en el libro... el libro se llama... el libro se llama Camera World... yo lo encontré en Amazon... con tapa dura... que es la recopilación... de los 50... de las 50 revistas de... de Camera World... en un libro solo... y vale 15 euros... o sea que... yo lo veo bastante interesante... yo lo he pedido... yo lo he pedido ya... a ver si me llegan un par de días... que tiene una cantidad de fotos ahí... bestiales... y ya está... y hasta aquí... Alfred... es muy interesante... es muy guay... la verdad que... yo no sé... la gente que opinará así... de los trabajos y tal... de los fotógrafos que estamos enseñando... pero a mí me parece súper interesante... conocer... ya no solamente la vida... de los fotógrafos... que han pasado a formar parte de la historia de la fotografía... sino su obra... ¿sabes? porque nos damos cuenta de que... bueno... de que es algo parecido a algo cíclico... ¿no? como ocurre en casi todas las disciplinas artísticas... que las cosas se repiten... o sea... creemos que estamos haciendo algo nuevo... o que ha aparecido algo nuevo en fotografía... cuando ya se hacía hace... pues casi 100 años... nosotros ya inventamos poco... eso... lo más que podemos hacer es aprender... precisamente de estos... de estos fotógrafos... y no... de hecho vamos a aprender de un fotógrafo... fantástico que hemos traído de invitado hoy... sí... vale... toca hablar con nuestro invitado... que tenemos allá acojonado... asustado... perdido... bueno... es Pablo Solano... y es... presidente... ¿no? y fundador además de la asociación... Afonar... Afonarmo... perdón... Afonarmo... y... bueno... al igual que nosotros nos hemos presentado antes... con esa presentación tan chula... Pablo Solano... ¿quién eres tú? pues... pues ya lo has visto... ¿no? un poco... bueno... pues yo soy Pablo... soy fotógrafo de naturaleza... de Cartagena... aquí en Murcia... y bueno... como habéis dicho... pues soy actualmente el presidente de la... de la asociación Afonarmo... que es una asociación de naturaleza... que hemos creado pues... hace un año... no llegamos al año... y... pues... preguntadme... bueno... porque... aunque la gente no lo sepa... en Murcia... hay asociaciones de fotografía... ¿cuántas asociaciones hay actualmente? en Murcia de naturaleza... algo habrá... hay poco... no sé... hay poco... en Murcia... ¿te vas a ver una vez? pues ahora mismo... yo creo que... tiene que haber... como una decena de asociaciones... en Mazarrón... aquí en Cartagena... en Lorca... en Yecla... en Murcia... creo que hay un par... en Alcantarilla... y... Águilas... y no sé si me dejo... alguna zona... algún municipio más... pero sí... sí hay... bastante... movimiento asociativo... la verdad... y yo tengo entendido que tú... o sea... esta no es la primera asociación que montas... aquí te has montado... una persona a la que le cuesta aprender... de sus errores... sí... a ver... básicamente... básicamente... sí... bueno... en 2016... pues... aquí en Cartagena... hubo una asociación que se llamaba... AFOCAR... es... muy... sencillito el nombre... la asociación fotográfica de Cartagena... y llevaba como 20 años extinguida... o sea... se había disuelto... y pues eso... éramos como 6 o 7 amigos de aquí de Cartagena... que nos íbamos a Mazarrón... a hacer las actividades de allí y tal... y un día dijimos... hostia... ¿por qué hacemos casi una hora de coche? ¿por qué no hacemos aquí? y bueno... pues con 3 amigos más... pues sí... hicimos aquí la asociación CLIC de Cartagena... y... y bueno... y pues 4 años... no 4 no... 6 después... pues me animo otra vez... exacto... ahí la tenéis... que por cierto... se están haciendo otra vez un montón de actividades... por el tema de la pandemia... como todos... imagino que... que ha habido ahí un... un bajón... un parón... ¿no? sí... pero se están haciendo... otra vez se ha vuelto a tomar las actividades... y... y la verdad que está... está... está muy bien... y pues sí... como dices al final... pues aprendes un poco de unas cosas... y... como me gusta mucho el movimiento asociativo... ¿no? yo soy muy... en pro de esto... pues dije... pues mira... vamos a hacer una específica... ¿no? que también había aquí en la región otra... pero también estaba muy parada... intentamos recuperarla... pero bueno... es muy complicado... sabéis que al final las asociaciones... la gente sí que... participa... pero lo que es a la hora de crearla... y... ese tema más organizativo... es un poco más complicado... y entonces al final decidimos... hacer... una nueva... y pues eso... llevamos pues nueve meses... o diez meses... hay muchísimo trabajo detrás de crear... una asociación... más de lo que la gente cree... es muy complicado... sobre todo el tema legislativo... ¿no? el tema con la administración... hemos estado aquí... pues no sé si... como ocho meses... esperando todo el tema de documentación... entonces la verdad que se hace bastante... pesado muchas llamadas... muchos correos... y... la verdad que creo que podrían... agilizar... lanza aquí... si alguien nos ve de la administración... es decir... por favor... se podría simplificar el proceso... porque muchas veces al final... bueno... sabemos que los estatutos... prácticamente de todas las asociaciones... son muy similares... y cambian un par de... de cláusulas... o bueno... o de... o de puntos... pero que básicamente son todas igual... sí... al menos la creación... la burocracia para crearla... es básicamente la misma... después todas funcionan... de manera diferente... aunque siempre se coinciden... ¿no? en ciertos puntos... que... que bueno... sé que uno de los puntos fuertes de... Afonarmu es... la formación... ¿no? sí, sí... el... bueno... uno... uno de los pilares al final... no somos expertos... ¿no? como yo digo... en nada... pero bueno... sí que... pues... uno de los principales propósitos... de esta asociación... era... compartir... ¿no? lógicamente como casi todas las... las asociaciones... pero compartir naturaleza... ¿no? al final... en la región de Murcia... aunque no tengamos muchos sitios verdes... o no haya naturaleza... ¿no? como... como en el norte... hay jardines... hay jardines... fíjate la foto que han hecho de jardines... las otras noticias que he enseñado antes... no como eso a lo mejor... ¿no? pero hay otros jardines muy particulares... ¿no? es broma aparte... al final tenemos muchos rincones... tenemos mucha naturaleza... mucha fauna... mucha flora... que muchas veces los de aquí mismo... ni conocemos... ¿no? decidimos viajar... salir fuera y tal... y bueno... pues mediante... pues la fotografía... lo que queremos también es dar un poco... esa visibilidad... ¿no? y... y sobre todo... por como siempre hemos dicho... siempre se ha dicho... no se... no se protege lo que no se conoce... o no se quiere... ¿no? lo que no se conoce... pues bueno... vamos a intentar a dar... a conocer... todo lo que tenemos aquí... para también... pues... tema de conservación... ¿no? que sea otro pilar... aparte como has dicho... la formación... pues de... de esta asociación... que bueno... que estamos ahí... pues en marcha... las fotos que estamos viendo aquí... en el muro de... de la asociación... ¿son de Murcia? o sea... son... o algo... a ver... espérate... a ver... pues... hay una que al menos no... que... que el Río Mundo... que ese de ahí... que esa... esa de Río... pero bueno... es justo al lado... o sea... nosotros es que en Murcia... lo queremos todo... es que en Murcia... alrededor... claro... nosotros cogemos un poco de Almería... Murcia... Valencia... Almería... Murcia ya abarca desde España... a Barcelona... o sea... desde Portugal a Barcelona... aproximadamente... Galicia... seguramente si nos remontamos a los Reyes Católicos... o algún periodo histórico... el Reino de Murcia era grande... Murcia seguramente... exacto... llegaría pues hasta Asturias... a lo mejor... la asociación esta... la montasteis entre varios... ¿no? Sí... igual... al final... pues cuatro amigos... bueno... tres amigos más y yo... y... quizás... ahí estamos... esos figuras... son mis compañeros... a la derecha... Ricardo... sigue Álvaro... Mario... y a la izquierda estoy yo... y bueno... pues... al final... eso nos conocimos también... en otra asociación... y... y bueno... tema de naturaleza... y de fotos de... de pajaritos... y de... y de fauna... y de salida... y al final... pues... les propuse un poco la idea... y... y pues no sé... no me conocían yo creo algunos mucho... y dijeron... pues venga... vamos para adelante... y de momento la verdad es que vamos... vamos muy bien... no se esperaba que fueras tan... tan cabezón... ¿no? haciendo asociaciones... a lo mejor decían... esto se nos va a olvidar dos días... y ya seguimos nuestro rollo... ¿no? y cuando se dieron cuenta... teníamos una asociación montaña... exacto... al final yo creo que nadie se lo esperaba... ¿no? el decir... macho... salió en 2020... y 2022 vuelve a hacer otra... yo creo que este tío no está muy bien... pero bueno... ¿qué es lo que hay? ¿por qué te dejaste en la otra? no... la otra... yo creo que las asociaciones... son periodos... ¿no? y fases... al final... yo estuve cuatro años de presidente... desde 2016 que la creamos... hasta 2020... y consideré... o sentía que... que mi periodo había terminado... en todos los sentidos... y antes de llegar a agotarme... porque... pensaba que si seguía haciendo lo mismo... al final las mentes dan para lo que dan... me refiero... tú tienes una serie de ideas... una serie de proyectos de trabajo... pero durante tanto tiempo... al final hacíamos también dos actividades al mes... a un año creo que fueron hasta 30... 30 actividades... o sea... más de dos al mes... es mucho trabajo... entonces al final... yo sentía de que se me acababan las ideas... se me acababa todo... y dije... mira... antes de quemarme... o terminar mal... por decirlo así... creo que lo correcto... es dar un paso hacia el lado... dejar a gente que venga con ideas nuevas... y... oye... bueno... ayudar en todo lo que puedo... que en tema de transición y todo eso... pues bueno... he estado ahí echándole una mano... en lo que he necesitado... y ahora... pues bueno... un soldado raso... como ha dicho... hablando antes con Carlos... un socio más... y genial... yo ahora... yo también fundé... aquí en Ceuta... una asociación... debería que fundar... tenemos menos que editar yo aún... que mucho... iguales... ¿queréis fundar una asociación conmigo? Hacemos una si quieres... del estrecho o algo... de que nos una un poco... ¿no? o sea... pues a nosotros aquí también... fundamos... o sea... fue uno de los fundadores... de la asociación fotográfica... mirada de aquí de Ceuta... y... yo soy de los que opinan... de que... la directiva debería ser... cíclica... o de renovarse cada cierto tiempo... porque... es cierto que... que quema mucho... o sea... se dirige una asociación... es como... eh... un trabajo... casi a tiempo completo... no remunerado... o sea... muy agradecido... eso sí... porque yo he conocido... a gente fantástica... en la... en la asociación... he hecho un montón de contactos... he visitado un montón de lugares... he participado... en muchas actividades... muy interesantes... pero... siendo organizador... te das cuenta de... o sea... no terminas de disfrutar del todo... la... lo que hace la asociación... porque estás con el estrés... de que todo salga bien... y que todo vaya... vaya para adelante... ahora como soldado raso... estoy disfrutando más... de mi asociación... de las actividades que... que realizamos... porque ya no tengo ese estrés... esa preocupación... de que salgan... de que salgan adelante... que al final... bueno... todo va... todo va saliendo... ¿no? todo va... va... valorando a pesar de las... las dificultades... sobre todo cuando hay... ganas... se le pone pasión... se le pone cariño... que... yo creo que a ti te pasará... como a mucha gente... a la que nos dedicamos a esto... que... bueno... en mi caso por ejemplo... el fundar la asociación... fue... que aquí en Ceuta... no había... bueno... había una... pero tenía muy poca actividad... y empezó como una reunión de amigos... y al final pues decidimos... montar una... una asociación para... sobre todo formarnos... hacer quedadas... realizar viajes fotográficos... desde aquí en Ceuta... como estamos limitados... por la zona geográfica... en la que estamos... pues hacemos viajes y tal... vosotros organizáis viajes fotográficos... ya que lo he mencionado... salida... salida... no viaje como tal... o sea... ojalá pudiéramos... o tuviéramos ahí... ahí lo dejo a los socios también... por si hay alguno que me está escuchando... si nos ha hecho una mano... podemos organizar viajes seguro... porque eso... tiene que ser maravilloso... pero más escapadas... ¿no? a... pues a... a comunidades cercanas... o a Alicante... a provincias cercanas a Alicante... Almería... Albacete... Sí... por aquí los tengo yo... fichados ya... para cuando quieran venir... bueno... ya lo hablamos Pablo... exacto... concretamos un fin de semana... y os enseño esta zona... porque bueno... es la... es la asociación... a ver... donde tengo aquí... que tengo guardado... por aquí tú... ¿cuántos socios hoy ya? pues mira... ahora mismo... a fecha de hoy... somos 31... ah... está muy bien... bueno... es una cifra... para... para seguir creciendo... vamos... o sea... pero vamos... muy... muy contento la verdad... pero eso es de las asociaciones... Carlos... eso... eso es personal... eso es trabajo tuyo... eso es trabajo tuyo... para que os deis cuenta... de que... o sea... de que en la asociación de... AfonarMu... podéis aprender... de gente que hace... este tipo de cosas tan... tan chulas... sabes que... esto también hay que señalarlo... esto es parte de tu trabajo... también como socio de la asociación... Sí... a ver... lo que pasa es que reconozco... que no me gusta mucho enseñarlo... no soy más discreto... me gusta estar en la sombra... además que hay gente mucho... mucho más prepara seguro... y con grandes también fotos... que pueden aportar... pero sí... bueno... yo todo lo que sé... al final también lo he aprendido de alguien... en la mayoría... y muchas veces gracias a una asociación... que por eso siempre lo digo... que... que en cualquier localidad... cualquier municipio... que se informen... porque al final... seguramente haya muy poquitos kilómetros... de una asociación... y... sobre todo conoces gente... de tu misma pasión... que muchas veces... con los amigos que tienes... o en tu propia casa... pues al final... es complicado... ¿no? si tienes lo que tenemos nosotros... es complicado... imagínate... que tu mujer te cuente con el trípode de la lucha... y en fin... al final es muy... es muy productivo... es el león típico murciano... míralo... es una ruiz... ahí de Sierra Puña... creo... es muy obvia... la respuesta... pero... o sea... ¿crees que es necesario realmente asociarse? yo creo que sí... al final... también hay socios... dentro de... cuando hablamos... ¿no? de socios rasos... por decirlo así... también hay etapas... ¿no? está el socio que no sabe coger una cámara... como nos pasó... creo que fue en 2017... hicimos un taller de iniciación... y hubo una chica... que vino con su cámara... precintada en su paquete... y dijo... mira... la voy a abrir aquí con vosotros... ¿no? y fue como... joder... eso me ha pasado a mí... en un curso también... llegó uno con la caja de la cámara... y la abrió allí... y digo... mira... voy a estrenar la cámara... ¿cómo se enciende? entonces al final... para esas personas... es muy... es muy gratificante... ¿no? ver como la gente... pues un poco más experimentada... pues te echa una mano... cualquier duda... te ayuda... ¿no? y luego... el otro perfil de socio... es un poquito más avanzado... que ya tiene a lo mejor... pues la técnica ya... aprendida... que está en otra... en otra fase fotográfica... que es el que le echa una mano... ¿no? a esa primera... a esa primera persona... que es su primer contacto... ¿no? entonces vamos... yo... sin enrollarme más... sí... o sea... sí... básicamente sí... vamos... qué chulo... se juntan experiencias... se junta sabiduría... se juntan muchas cosas ahí... que... que no hacen crecer... en este caso... siendo una asociación de fotografía... como... como fotógrafo... si ahí le añades... que es de naturaleza... Pablo lo sabe... porque Pablo hace cuatro años... o cinco años... le digo... le pregunto el nombre de un pájaro... no se va a decirme ninguno... y ahora seguramente... y ahora seguramente... y ahora seguramente... será... aquí una... una... enciclopedia andarte... de pájaros... ¿a que sí? yo me sé el nombre de dos pájaros... el gorrión... y la paloma... y la gaviota... ya son tres... ¿cuál es el gordo? el gorrión o la paloma... la gaviota... los tres cagan... encima de los hombros... en este caso... en esta asociación... se aprenderá... bueno... tú lo estarás aprendiendo... igual que el resto de gente... aprenderéis sobre animales... aprenderéis sobre comportamiento... aprenderéis sobre ética... sobre todo aquí... porque la fotografía y la naturaleza... necesita ciertos comportamientos... nuestros... que tenemos que sellar a jatabla... o sea que no solo se aprende fotografía... se aprenden muchas cosas... en pantalla ahora mismo... creación de cajas nidos... eso es... además... otro bueno... de los pilares que a lo mejor no he comentado... era que queremos esa unión... no queremos ser ese punto de unión... de fotografía y naturaleza... porque como bien ha dicho David... pues yo empecé en fotografía... y seguramente... mi desconocimiento ha hecho... como el de todos muchas veces... hacer algo... que luego lo ves con... con formación... con perspectiva y decís... macho... ¿cómo has pisado ahí? o ¿cómo te has metido en ese sitio? y entonces... a ver... la mayoría de veces Pablo... es sentido común... sí, sí... la mayoría de veces... yo antes... ante eso... exacto... prefiero no llevarme la foto... y siempre lo digo... antes que llevarme la foto... y luego decir... uy... hecho esto... o sea... hay que ser bastante prudente... y es lo que tú dices... pero yo creo que la formación... en ese aspecto es necesaria... que el sentido común... es el menos común de los sentidos... muchas veces... exacto... entonces... pues eso... queremos también unir temas de naturaleza... eso... con fotografía y con conservación... que sean al final nuestras tres... como nuestro mantra... nuestras tres patas... fotografía, naturaleza y conservación... y que de las tres juntas... pues bueno... es decir... se puede apuntar una persona que no haga fotografía... pero que le guste la naturaleza... vamos a hacer actividades... pues eso... se ha hecho una actividad de rastreo... en Sierra Espuña... que está por ahí... no sé cuándo fue ahora mismo... pero por ahí abajo creo que está publicada... esta de Cajas Nido... también para golondrinas... y... ahí... rastreo de la RUIS... arriba... vale... o sea... ahí al final... pues bueno... si vas tu cámara bien... pero ahí se han hecho... pues eso... una iniciación... una introducción... a cosas que hay que tener en cuenta... la verdad... hacer un rastreo... que no es tan fácil como llegar... y... voy a buscar al... al animal o al bicho... ¿no? o sea... hay que tener una serie de precaución... entonces por eso... que al final... pues es una mezcla... ¿no? de... de estas tres cosas... la cámara esta no está entrenada... no ha posado ahí... no... la... la tienen cogida las patas... por detrás... en el lado de un tío disfrazado... por eso no se ve... por eso no se ve... por la boca... por eso no se ve todo detrás... claro... eso es... que guay... oye... y... ¿estuviste en una feria? esa foto la estoy viendo ahí... sí... lo que también intentamos... que esto es más complicado... imagino que todas las asociaciones... también es lo que buscan... ¿no? es el tema... eh... de meter a la... a la gente joven... en... en estas dinámicas... ¿no? por decirlo así... entonces aquí fue una feria que hicieron en Cartagena... de... un encuentro interasociativo de... de asociaciones... pues eso... pero con vista en... en los jóvenes... ¿no? de... pues bueno... enseñarle un poquito... pues lo que hacíamos... hicimos unas pequeñas charlas... también de... de diez minutillos... pues eso... contándole pues un poco... primero lo que hace la asociación... y luego pues un poco... pues algunos temas concretos... ¿no? de fotografía de fauna... eh... creo que también estaban por ahí los carteles... es que ahora mismo no me acuerdo de las tres actividades... pero vamos... eh... a ver... ahí... ahí está en el segundo cartel... a lo mejor si le pasa así... ¿dentro de ese? ¿dentro de ese? ¿dentro de ese? ¿la segunda foto? Exacto... pues hicimos esas tres charlitas... ¿no? pues... que le hicieron pues Álvaro... la junta directiva... Álvaro, Mario y... y Ricardo... yo ahí me escaqué un poco la verdad... y... y bueno... al final pues eso... por darnos también a conocer... que la gente sepa... que esta asociación no es solo para mayores de edad... que al final... la naturaleza, la fotografía y la conservación... yo creo que... que empezamos más... o sea... cuanto más pequeños empecemos... eh... bajo mi punto de vista creo que es más positivo... ¿tenéis socios jóvenes? bueno... en mi asociación... cuesta un montón... es de trincar a los jóvenes... ¿sabes? hay que casi cogerlo de los pelos... digo... mira que... nosotros hacemos estas cosas... que también te pueden interesar... es complicado... eh... es un tema... pero por eso digo que creo que es generalizado... ¿no? el tema... yo creo que hay una chica... que tiene 16 años... que es la hija de un socio... y... uff... de los 30... yo creo que de memoria... solo está esta chica... o sea... yo... que sepa yo... que conozca yo... de mi asociación... mi hijo... que tiene 16 años... también precisamente... o sea... alguna vez... en los cursos sí que he tenido gente muy joven... interesada por la fotografía... lo que pasa es que claro... yo creo que... el problema de enganchar a los jóvenes... con la fotografía... es que... las generaciones más jóvenes... quieren la inmediatez... y la rapidez... tanto en aprendizaje... como en resultados... exactamente... y el móvil... y llegar a manejar una cámara... que requiere un proceso de aprendizaje... les cuesta más... pero aún así yo... en mis cursos he tenido a gente jovencilla... de hecho... la chica más joven que he tenido... tenía 11 años... y la verdad que... me dejó alucinado... o sea... la capacidad que tienen... o sea... de... o sea... que muchas veces creemos... las generaciones ahora son tontos... o sea... no aprenden... no aprenden... yo soy a la niña hace 11 años... interés en... o sea... pendiente de algo que le interesaba... y esa es la cosa... es conseguir que les interese... exacto... lo que tienen delante para... para que la aprendan... pero... vamos... son esponjas realmente... así que muy bien... y... he leído por ahí que... eh... uno de tus referentes... José Benito Ruiz... ¿me suena? sí... sí... ¿dónde tienes ese señor? yo tampoco sé muy bien quién es... no sé... no sé si lo conocéis vosotros... por ahí había visto yo algo de... José Benito Ruiz... que teníais compartido... precisamente yo a Pablo lo conocí... en una charla... de... de Benito... que fui a Cartagena... fui a Cartagena... a verlo allí... y yo cuando ya me disponía... a irme... a volver... a casa... me dijeron de qué... a cenar con ellos... y ahí en la cena... pues ya estuvimos hablando... ya... ya entablamos ahí amistad... forjamos nuestra unión ahí... exacto... sí... la unión es un pueblo de Murcia... pero que ha unido... José Benito... que no lo separe el hombre... exacto... exacto... ni nadie... por favor... pues estamos tres... eh... aquí... fíjate... al final... pues sí... al principio... lo típico... lo más próximo... que tienes es el paisaje... lo más... accesible... cuando te compras una cámara... yo creo que la mayoría de veces... o tienes algún familiar... o alguien que se deja hacer alguna foto... que sería el retrato... o el paisaje... porque bueno... al final sales y tal... y al poquito... pues de comprarme la cámara... buscando por internet... di con él... y lo que habéis comentado... ante el curso famoso... de un año de fotografía... y pues otro más... ese curso... ese es trago en España... brutal... o sea... es tremendo... y como habéis comentado antes... al final... lo muy chulo que yo creo que tiene... es eso... es la parte técnica... ¿no? y bueno... y compositiva... los temas... ¿no? que tiene... y la parte clásica... de fotografía clásica... pero estoy con David... como ha dicho... que creo que eso es... un poquito el nivel más avanzado... ¿no? una vez que sabemos técnica... y ya queremos un poquito más... porque me pasó a mí eso... vi los cursos... y dije... bueno... esto ya me lo reservo yo para adentro... de un tiempo... y bueno... espera que no sabe cómo funciona el flash... y luego ya me entero de quién es... de quién es Adam... ese... de quién es James... que es un estornudo... si no está aquí... no será muy bueno... si no has visto fotos suyas en Instagram... es que no es tan bueno... exacto... bueno... y con las redes sociales... tenéis buena relación con ellas... porque veo que... o sea... tiene a Fonarmu... tiene... tiene Instagram... también la... sí... la Clic Cartagena... ¿sabes? es importante las redes sociales... para promocionar... bueno... tanto el asociativo... como el personal... exacto... al final... hay que estar... yo... bueno... podemos tener... estar más a favor o menos... en contra de las redes sociales... pero sí que considero que es un... ahora mismo un medio... al final gratuito... ya no vamos a hablar ni de algoritmos... ni de historias raras... no particulares... pero... que al final es un medio... pues eso... gratuito... y que sirve... pues para darte a conocer... para dar a conocer el trabajo que tiene... y... y pues eso... creo que es un medio bastante... eh... que usamos todos... asequible... ¿no? y muy popular... muy popularizado... es un buen escaparate... para... para mostrar lo que hacéis... bueno... ¿y cómo se asocia la gente a Afonarmu? pues mira... eh... al final... le estuvimos dándole mil vueltas... y dijimos... mira... como todo el mundo ya compra por internet... vamos a hacerlo similar... ¿no? entonces bueno... en la página de Afonarmu... en afonarmu.org... vamos a ver... tenéis la pestaña de socios... y... y simplemente... pues le das a comprar cuota... y metes tus datos personales... le das a pagar... y con tarjeta de débito... de crédito... pues pagas... y... y ya está... y te llega un correo... pues informándote que eres socio de la asociación... o sea... sencillo... en cuatro o cinco pasos... en un minuto y medio lo tienes hecho... no hace falta ser de Murcia para asociarse... de hecho... ya hemos dicho que Murcia llega desde Portugal hasta Barcelona aproximadamente... y estamos subiendo más todavía... de Barcelona... exacto es más... como lo voy a hacer como anécdota... porque me está viendo... el tesorero es de Orihuela... aunque queramos que sea también nuestra... pero no es nuestra... pero bueno... está ahí pegada... Orihuela... como era el reino de España antiguamente... ¿no? que una ardilla era capaz de... de recorrer las puntas juntas sin pisar el suelo... pues igual con los socios de Afonarmu... llegaron momentos... todos querían Afonarmu... una cosa curiosa que ha escrito aquí a María de los Ríos... en mi asociación... la SFM de Málaga... están entrando jóvenes para hacer fotografía analógica... anda... se está poniendo de moda... el tema de la fotografía analógica... y... macho... está imparable el asunto... es algo... pues bueno... que bien por ello... es un coño... ya ves tú... o sea... si se enganchan así a la fotografía... genial... ¿sabes? porque... o sea... van a encontrar una cosa que es incluso más mágica aún... que la fotografía digital... o al menos a mí siempre me lo ha... me lo ha parecido... yo soy de los que sigue tirando todavía... en carrete de... de vez en cuando... yo tengo ahí mi cámara con el carrete puesto... que he tirado tres fotos... pero yo no me voy a revelar mis fotos... y ahora... quitar otro trozo más de mi casa... para hacerme yo un laboratorio... me matan... hombre... ya me echan de casa... bueno... hay que comprar una... los socios menores de edad... gratis... el primer año... bueno... sí... eso es otra de las cosas... pues... lo que comentamos antes... no... de fomentar... esa gente joven... ¿no? al final... bueno... como estáis viendo ahí en pantalla... al final... bueno... la cuota de un socio anual... estamos hablando de cuotas anuales... que son menos de dos euros al mes... son 20 euros... es simbólico... exacto... al final es simbólico... como bien dices... pues para pagar... la página web... el hosting dominio... el correo electrónico tal... y si hay que hacer una consulta puntual... a la asesoría... cualquier historia... se saca de... de ahí... simplemente... y lo que comentas... es eso... el... el que decidimos hacer... cuota cero... hasta 18 años... por el... por el mero hecho de... bueno... de intentar atraer a esa gente joven... ¿no? de decir... oye... mira... que no sea el precio... un impedimento... para poder disfrutarnos... o aprender de... de esta asociación... muy bien... que bueno... que guay... está muy bien... yo enseguida... estaré ahí con vosotros... y Carlos también invitado... ¿eh? que ya sabes que llegamos hasta ahí... sin problema... ¡ah! yo encantado... vamos... yo encantado... además que... o sea... aunque no soy... ya directivo de la asociación Miradas... y tal... sí que me gusta mucho colaborar con... con diferentes asociaciones... sobre todo por... aquí por... bueno... está en el sur... de... de España... estamos limitados... por ciertas razones... especialmente en Ceuta... ¿sabes? pero también estoy en contacto con... a una asociación del campo de Gibraltar... que bueno... voy a hacer un taller allí... y tal... y siempre... me gusta colaborar... de cualquier manera... con las... con las asociaciones... sobre todo porque... yo soy también de los que... de los que opinan que es necesario... asociarse... bueno... en mi caso fue porque... no encontraba por dónde tirar... era una falta de... de orientación... absoluta... porque bueno... o sea... siempre podemos buscar en internet... ¿no? pero en internet hay que picotear... de 200.000 sitios... y en una asociación tienes la ventaja... de que hay gente... que ya lleva... normalmente hay siempre alguien que lleva... más tiempo que tú... en el tema de la fotografía... y te puede orientar... tanto en formación... como en equipo... como en salidas... como en... en mil cosas... así que... soy de los que opinan... que siempre es bueno... pertenecer... a la asociación de tu zona... pero también... de otras zonas... afines... cercanas... o que tengan una idea... parecida... una manera de entender la fotografía... similar... a lo que tú entiendes... porque desde luego... bueno... vosotros estáis... sobre todo orientados... a naturaleza y conservación... como habéis... como has dicho... no tienes por qué... ser aficionado a la fotografía... sino que te gusta la naturaleza... ya tendrías una buena excusa... para pertenecer a la asociación... eso me parece... chulísimo... así que... animamos a todo el mundo... aquí te preguntan... Pablo... si tenéis sede física... ¿cómo? si tenéis sede física... bueno... tenemos... sede como tal... no... porque aquí... bueno... en la región... de Murcia... bueno... imagino que en todas las comunidades... el tema de la sede... es un tema bastante peliagudo... ¿no? es muy complicado... porque al final... no solo está... la asociación fotográfica... que toque... en ese municipio... o en esa región... no hay 1500 asociaciones más... entonces... es difícil... dar sala a 1500 asociaciones... entonces... no... en nuestro caso... no tenemos sede física como tal... sí que es verdad... que hagan un hype... claro... yo lo he pensado... una silla... con una silla... todo... como somos todos... los 30... un poco más grandes... un poco más grandes... también... como somos poquillos... de momento... con una silla... no vale... entonces bueno... decía que tenemos un convenio... con el ayuntamiento... aquí de Cartagena... y estamos en fase... de otro con Murcia... como tal... y aquí... bueno... disponemos de una sala... en la Concejalía de Juventud... que simplemente la reservamos en función... de la actividad que vayamos a hacer... siempre y cuando haya disponibilidad... nos la ceden de forma gratuita... y en el Centro de Recuperación de Fauna... de El Valle... que está ahí en Murcia... también... ahí la verdad es que no... desde que conocieron el proyecto... nos han abierto las puertas... pero tremendo... bueno... hicimos la charla... esa última de Safari... la hicimos allí... hicimos una visita también... junto con Click... para conocer... lo que es el Centro de Recuperación... el trabajo que hacen... las especies que ahora mismo tienen allí... que nos cuenten un poco... su gran labor... y bueno... pues eso... como sede... como tal... pero... pero sí que disponemos de varios espacios... para ir jugando un poco... pues en función del ponente... también... bueno... esta foto que vemos aquí... es de la sala que comentaba... eso es... del Centro de Recuperación de Fauna... que bueno... que bueno... hace falta un espacio... nosotros... fíjate en mi asociación... estamos desde 2014... funcionando... y todavía no tenemos... un sitio donde meternos... nos han cedido de vez en cuando... algún que otro sitio... ahora... hemos conseguido... alquilar un... pequeño local... que cabe... una mesa y una silla... o sea... más pequeño que Ujai... te lo aseguro... mucho más pequeño que Ujai... pero bueno... ahí están ahora... desentando los de su... y tal... que por cierto... la semana que viene... es posible que... puedan venir gente de mi asociación... a hablar de... de la asociación... ya... ya lo voy a... adelantando... ¿vale? pues muy... muy guay todo... bueno... una cosa... Carlos... Carlos... digo... Pablo también hace talleres de... iniciación a la fotografía... que... bueno... por aquí hay alguno... vamos a hablar un poco de lo que hace Pablo... porque también ya que está aquí... oye... pues si hay algún interesado que esté por la zona... estamos en ello... estamos en ello... sí... recientemente al final... bueno... era una ilusión... ¿no? desde... al final de tantos años de haciendo fotos... ¿no? desde 2011 que empecé... no sé ni muy bien por qué empecé... hay mucha gente que dice... yo porque mis padres eran artistas... no sé qué... yo no sé muy bien por qué empecé... uno de mis primeros sueldos más... más... decentes por decir algo... me compré una cámara réflex... miento... miento... me compré una bridge... con un compañero... con... estaba haciendo las prácticas... y... y me compré una bridge... y me dijo... tío eso es una mierda... hicimos cuatro fotos... y dije... la verdad es que es una mierda... vale... no es que tú acabaras de empezar... es que la cámara era mala... no... es que bueno... al final... bueno... hubo un problema... me devolvieron el dinero con la... y al final me compré la primera réflex... en noviembre de 2011... y pues eso... al final... yo he visto... o sea... he sentido el decir... y bueno... y vosotros al final que también sois formadores... ¿no? el... como la necesidad... ¿no? de compartir... de... de transmitir... ¿no? lo que sabes... y pues bueno... recientemente... pues ahí... bueno... lo acabáis de poner en pantalla... el... sí... estoy haciendo unos talleres de iniciación... aquí en Cartagena... a la fotografía en general... y luego bueno... con otro buen amigo... que es Juanma... también a la fotografía de paisaje... con el uso de filtros y tal... que la verdad es que es lo que más experiencia podemos tener... y creo que puede ser útil... ¿no? para... para alguien que se esté iniciando en... pues en fotografía o en fotografía de paisaje... sí... además la gente cree... o sea... la fotografía de paisaje... que es uno de... de... de los temas... las disciplinas que quizás... más se acerca a la gente al principio... no es tan sencillo como irse a un sitio bonito y hacer fotos... ¿no? o sea... requiere de más trabajo tanto previo como... como en el... en el lugar... o sea... lo puedes contar así un poquito... o sea... un... un... digamos un proceso de trabajo... ¿no? para hacer fotografía de paisaje en... en algún lugar especial... sí... mira... te cuento así... lugar especial por ejemplo... la zona de Cabo de Palo... zona de Cal Blanque... a mí me gusta mucho ¿no? y... y es como tú dices al final... bueno... haciendo un comentario también de que... que me acabo de acordar de... eh... del fotógrafo que habéis presentado antes... ¿no? que habéis dicho... se paró en el barco... y cogió la cámara... y luego volvió a hacer la foto... digo... eso nos ha pasado a todos ¿no? de decir... hostia tengo aquí la foto... y luego realmente ponen la cámara... pero la cámara siempre me la deja en mi casa... cuando me ha pasado esas cosas... no me da tiempo ya... o realmente... lo que tú piensas... dices... si yo lo veo así... el encuadre está... y luego la pones y dices... esto es imposible tío... que es que... en fin... eh... pues básicamente... pues al final tienes... hago un... un... una búsqueda previa ¿no? del lugar... ya esas zonas que os he comentado... como he ido... pues bastante... pues me conozco prácticamente toda aquella zona... pero previamente habría que hacer un... pues no sé... por el Google... más... por... incluso ahora por redes sociales ¿no? eh... no van a hacer fotos por Google Maps ¿no? hemos dicho... ¿cómo? ahora tiene que... que no van a hacer las fotos por Google Maps... está buscando información... está buscando información por Google Maps... vale, vale, vale... y pago... Carlos, ¿sabes que soy de la rama... de José Benito? pero imagínate por dónde voy ¿no? en ese tema de... de luz y de píxeles y de todo eso... es todo y voy a continuar la cosa... al final tenías hacer un trabajo previo... eh... buscar una localización... pues eso... con Google Maps... que nos ayuda bastante con el satélite... con la vista satélite... eh... luego por supuesto ir a visitarlo... eh... ir con tiempo... porque al final... la seguridad es lo primero... aunque a veces parezca que no... pero hay que ir y ver el sitio con tiempo... y... muchas veces no solo esa vez que vas a hacer la foto... sino un día antes... o un par de días... y luego... esta foto que... esta foto que... pones aquí de ejemplo para la del taller... está medio... eso es... eh... eh... eso es... mira... me levanto de la silla como me digas que eso de Murcia no es... mira... eso de Murcia... eso de esta... a ver... no, no... que quiero saberlo... ¿dónde está? que quiero ir... voy a revelar información secreta... eh... vale... bueno... con difícil acceso... porque te tienes que meter en un momento determinado en el agua... entonces... bueno... pues en verano da más gusto... en invierno un poco menos... pero... pero bueno... al final con cuidado... ya os digo... con cuidado... eh... se puede acceder... y... y la verdad que el sitio... es chiquitillo... pero... pero la verdad que tiene posibilidades... bastante... bastante... está muy bonito, eh... no lo conozco yo... no es de... no es de Galicia... ni de... ni de la playa... a lo mejor es de Murcia... o la parte de las que te dan... ni nada de eso... bueno... realmente es del norte de Murcia... así podría ser igual... sí, ¿no? está genial... bueno... y una vez allí... o sea... ya has visitado... ya has visitado el sitio, ¿no? una o dos veces... o las que sean para buscar la fotografía... de día... cuando haga buen tiempo... y con cuidadito... estos sitios no son precisamente fáciles de caminar por ellos... eh... exacto... y al final, bueno... pues ya empiezas, ¿no? a buscar ese encuadre... o ese motivo, ¿no? principal... que te llame la atención... eh... pues... bueno... un primer plano... el fondo también me gusta... o intento cuidarlo... en la medida de lo que puedo mucho... sí... y... y ya está... y ya, bueno... pues saber... pues si ese día a lo mejor voy... porque voy a ver qué sale... bueno... puedo planteármelo como de dos formas, ¿no? en plan... voy a ver qué sale... porque el día que puedo salir a hacer fotos... o si tengo una fotografía en mente... pues con una previsión concreta... es decir... pues quiero unas nubes a la fuga... o quiero la luna despuntando o el sol... pues ahí sí que ya pues... con aplicaciones de... de planificación... o de tiempo... o... se pueden mencionar, ¿no? algunas, de ejemplo... sí... como Fotopil, por ejemplo, ¿no? que te haya planificar... y... y pues ya pues... pues viendo a ver cuándo cuadra... con la fotografía que... que quiero hacer... qué guay... genial... pues ya sabéis dónde... podéis apuntaros... Murcia y alrededores, ¿no? exacto... esto también, exacto... esto es Cartagena... pero como si fuera Murcia... yo... esto es todo invitado... eso... bueno, para aprender... tanto iniciación a la fotografía... como fotografía de... iniciación a la fotografía de paisaje... y después la... la asociación... de Pablo... Afonarmu... que... hacen muchas cosas muy interesantes... relacionadas con la naturaleza... y la... y la conservación de la naturaleza... exacto... muy bien... pues... si te quedas un ratito más con nosotros... vamos a estar un poquito más... encantado... no sé el tiempo que estaremos más... Carlos... ya... como siempre... hacemos cinco minutillos más... para... para que nos acompañe un poquito más... Pablo... y no lo saltemos tan rápido... es muy agradable su compañía... gracias, hombre... mira, tenemos... yo sí que os dejo solos, eh... no, yo tengo mi tripo de ella... y mi ducha... y yo en mi... gracias... bueno... mira, una de las secciones que... una de las cosas que hacemos en... en... en 12 pulgadas... en espacios 12 pulgadas... que se va a llamar ahora... es un reto... de... de fotografía, ¿no? cada dos semanas... se propone una... un tema... y la gente pues tiene que... hacer fotografías durante esas dos semanas... de... de ese tema... y después publicarlas en un álbum... y David elige cinco... yo cinco... de entre ellas... una... una de ellas sería... la portada de... del grupo... entonces... eh... se supone que... cada... en cada programa criticamos algunas... eh... hoy solamente nos vamos a... vamos a pegar un repasito así... rápido... lo de la crítica lo dejamos para la semana... que... que viene... a ver si tenemos... si tenemos tiempo... que siempre nos... nos enrollamos... empezamos a hablar... y siempre nos quedamos sin tiempo... y aparte que... he tenido un problema técnico... mis cinco fotos... bueno... las fotos que he ido apartado... no las tengo aquí... bueno... no te preocupes... enseño la... una selección que he hecho yo... eso... bueno... estas son... las que se ven ahora mismo en pantalla... son... seleccionadas... pero que no... no voy a... a criticar... ¿no? cuando toque... cuando toque criticarlas... el tema... de estas dos semanas anteriores... era el... el amor... el amor... bueno... se llamaba... el office in the air... el amor está en el aire... y estas son... algunas que... que me han llamado mucho la atención... en el álbum... por ejemplo... esta de... de Antonio Cruz... que fíjate... el tema de los reflejos... hoy en el grupo... preguntaba... no a... algo con respecto a los reflejos... y tal... de cómo hacer un retrato... reflejado en un cristal... y esta me... me vale para... bueno... una de las cosas que le decía... Dios... cuando haces... fotografía de reflejo en un cristal... una de las cosas que tiene que hacer... es que... la... la parte oscura del fondo... de lo que hay a través del cristal... va a hacer que se vea más el reflejo... entonces... preguntaba algunas cosas... sobre iluminación... y sobre ángulo... para hacer la fotografía y tal... y básicamente... o sea... explicado de una manera muy sencilla... es buscar que el sujeto... coincida con una parte... oscura del fondo... para que se vea... si no... o sea... si es claro el fondo... no se va a ver el sujeto... o sea... tiene que haber contraste... mejor dicho... no que sea una... una parte oscura con... con el sujeto... sino una zona que contraste con el... con el propio sujeto... para que se vea... esta de Fernando Torres... que me ha parecido también... muy divertida... parece... son dos niños... los pies de dos niños... además que... me resulta muy entrañable... la fotografía... Isabel Castillo... una manera muy... y se la lío... ojo... y se... ojo... ojo... y se... pero Cartagena es de Murcia... todo es Murcia y toda es Cartagena... Joaquín... aquí... mira... todo es Murcia y toda es Cartagena... esto es maravillosamente así... yo después de hoy... me considero murciaro también... ¿sabes? bravo... yo si un fruta es parte de Murcia... le eche... claro que sí coño... si es que... bueno... entra Isabel Castillo... veis que... que manera de utilizar el... el bokeh... algún día podríamos explicar... cómo se hace en este tipo de... tenemos que hacer el directo... no... podemos hacer una manualidad en directo... cogemos un directo... hacemos plantillas... para usar el bokeh... con esta... así... un poco más... más divertido... esta es de Javi BV... que me... me ha resultado muy curiosa la composición... ¿no? te quiero... la flecha... y fijaros que está ahí el reflejo de nuevo de él... en el cristal... o sea... se quiere a sí mismo... supongo... ¿sabes? o sea... se quiere 221 veces... el 221 no era el número del local... no... 291... el de Stieglitz... ¿no? que hemos dicho antes... ah... no busqué el dato... no importa... te da una chorrada mía... a ver 2... esta es de Juan Carlos Pérez... que también me ha resultado súper curiosa... el tema de los posis en un escaparate... oye... veo muchos reflejos... no... 291... eso... ahí está además... el símbolo del amor... la margarita... ahí cayéndose los pétalos... me parece también súper... súper original... Montse Martínez... que siempre nos sorprende con fotografías... y esta me parece también súper entrañable... el tema de la piel con piel... o sea... el amor padre-hijo... me parece chulísimo... Noah González... de nuevo un uso así creativo del boquete... Pablo Martínez... me ha resultado muy curiosa esta fotografía... porque casi todas... excepto una de Tato... que he visto por ahí y tal... hablan del amor de manera positiva... pero pocos habían... el desamor... el desamor... exactamente... ah... mira... esta es la de Tato... precisamente quería... que quería hablar... que me parece también... muy curioso el montaje... ¿verdad?... y después de... de las seis que he elegido... vamos a verlas... para repasarlas un poquito nada más... y ya las comentamos la semana que viene... y vamos terminando... comentaremos esta de... de... Jaime Cárceles... perdón... Jaime Cárceles... es que tengo un amigo... que se llama Chema Cárceles... y me lío... Jaime Cárcel... que me parece también... o sea... muy peculiar... un montaje muy... con mucha narrativa... ¿verdad?... o sea... que deja entrever lo justo... para imaginarte... películas... tu historia... Javier Cuenca... quiero comentar... o sea... estéticamente... me parece chulísima... la fotografía... como ha utilizado el desenfoque... y la composición... y también una cosa... que me llama la atención... como... llama más la atención... esta zona de la fotografía... que... esta de aquí... ¿sabes? que eso es... una... incontruencia... exactamente... una cosa que tenemos que tener cuidado... con el tema de la composición... la Toñi... nuestra amiga... la Toñi... además... fijaros que he puesto... la Toñi... la Toñi... se llama Antonia Naguicaldi... realmente... pero... para nosotros... la Toñi... una artista favorita... es pintora... y pinta muy bien además... y... bueno... no sé si es pintora... pero sé que pinta muy bien... ¿vale? y me ha parecido súper entrañable... porque además son dos personas del grupo... a Hedrick y... y Toñi... me parece súper entrañable... esta fotografía... me ha parecido muy bonita... otra de Elia GJ... otra manera de... de entender el amor... también muy sensual... muy... provocativa... Toña G.S... que siempre... nos sorprende... fijaros que... también... hablando de... de reflejos... que uso... o sea... ¿te acuerdas... qué peli era? la de Interestelar... ¿la habéis visto? Sí... vale... ¿os acordáis de la escena... de la niña corriendo por la casa? la niña pequeña corriendo por la casa... que al final acaba en un espejo... no... pero esa no es Interestelar... ¿no era Interestelar? me equivocaba yo de película... no... esa es... ¿cuál era? Interestelar es esta de... que hicieron hace... hace no muchos años... si la que tú dices es que esa es la escena corriendo... es una escena que a mí me impactó mucho... porque está corriendo hacia... hacia la cámara... y de repente abre el armario... y era el espejo del armario... eso... del baño... esa peli es... Contact... es Contact... me equivocaba yo de peli... pues... me ha recordado precisamente a eso... porque hace un juego de... de lo que está a un lado o a otro... del... del espejo... mi kiki soy... fijaros que es fotita... más sencilla... ¿sabes? y lo... y lo bien que habla del tema propuesto... del amor... del amor está en el aire... o sea... es lo que muchas veces hablamos de... no hace falta mostrarlo todo... para hablar... y para expresar lo que queremos expresar... sino... mostrar una pequeña parte y tal... no nos valdría... y bueno... y esa sería mi selección... de esas seis... pues comentaremos... la semana que viene alguna... hemos coincidido en muchas... sí, ¿no? va... bueno... la semana que viene comentamos la... la fotografía... y vamos terminando ya... que ya llevamos una hora y tres cuartos... como siempre... es que nosotros Pablo... y este hombre queda irse a dormir... tenemos récord todavía... en tres horas... y pico... ah bueno... eso fue ya... una cosa... extraordinaria... cuando... no tenemos fin... no tenemos... sí... porque empezábamos a las cinco de la tarde... ¿te acuerdas? eso el año pasado... empezábamos a las cinco de la tarde... en directo... y como no había... tres horas y media... venga... es que es a gusto... coño... eso es porque... sí... tú has estado a gusto... que es lo importante... encantado de... vamos... de haberme invitado... y del ratito que hemos pasado... me lo he pasado... genial... tú aquí tienes... ya sabes... cuando quieras... aquí nos tienes... cuando monte una nueva asociación... nos avisa... a la tercera o a la vencida... bueno... si ya... yo tengo a un asesorero... y otro al secretario... yo el pendiente si queráis... me da igual... te me escribes un libro... ¿de qué? de fotografía... ¿no? de cómo montar una asociación... oye... lo mismo... quién sabe... pues mira... monta tu propia asociación en casa... todo el mundo puede tener una asociación... monta la asociación para... bueno... estarás dispuesto a venir... en alguna otra ocasión... ¿no? yo cuando me invitéis... vamos... yo he encantado... la verdad que... de verdad que me lo he pasado muy bien... me he reído mucho... y al final de eso también se trata... y por cómo lleváis todo este tema... la verdad que me ha encantado... y vamos... cuando me queráis aquí... yo... ya te digo... tengo que cambiar el setup... ¡Eseña la camiseta tío! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Cago en la leche! Los socios pueden acceder a las camisetas también... ¿no? digo yo... Por supuesto... estas son las nuevas de los socios... que nos han llegado... las he recogido hoy mismo... sencillita... la he visto que el diseño... ¡Hombre! está bien... Está muy chulo... es sencilla... pero para las actividades... para las actividades que hagamos y tal... bueno... ir identificados... que al final también es un... pues eso... que está guay... ir con la camiseta por ahí... Sí... además... se nota el... si se refuerza el sentimiento de... de unidad... ¿no? de equipo... Eso... Bueno... pues... equipo... ya nos vamos a ir... despidiendo... ¿no? Hasta la semana que viene... que eso... bueno... volveremos con más noticias... con otro... autor... que quizás... hablemos de Octifi... no sé... a la mujer de... lo que pasa es que es pintora... no es un autor... pero bueno... ya se nos ocurrirá de quien habla... seguiremos con el curso... Sería interesante hablar de ella... pero bueno... de momento tenemos muchos autores y autógrafos... de fotografía... Hay muchos... muchos fotógrafos... y fotógrafos... que podemos... podemos hablar... yo digo que es interesante hablar de ella... de una mujer... porque a raíz de un... de Stigli... la he descubierto... y me ha parecido... he visto varias cosas suyas... y me ha gustado bastante... la verdad... y mira que yo... el tema de arte... yo soy muy... muy... poco entendido... en ese tema... y la verdad es que... Bueno... yo soy de los que opinan... de que no hace falta entender de arte... para disfrutar de... del mismo... pero cuanto más entiendas... más lo disfrutas... lo disfrutas de diferente manera... es que... no más o menos... soy un matrimonio... lo disfrutas de la contra... eh... ya se ha dado cuenta... es la primera vez que viene... y ya se ha dado cuenta... macho... me ha quedado... me ha quedado... todo el rato... pero es que... lo tiras... vamos a callar... que me tengo que ir... con el tripodal... ya... es verdad que estoy... en el mismo piso... en el mismo lugar... ¿me puedes imaginar... la próxima foto del directo? yo sí me he imaginado... la próxima portada... bueno eso... bueno... volveremos también... con el curso de fotografía... que vamos a hablar... de la limpieza del sensor... y de... y de los filtros protectores... eso... los cristales protectores... que unos están en contra... y otros a favor... yo ahora he de abogado del diablo... porque aunque estoy en contra... alguien tendrá que defenderlo... y... hay invitado... que posiblemente venga gente... de mi asociación... esta vez... jeje... a ver si no me ponen... de marcha verde... es algo que... que no hemos comentado... hemos estado trayendo... Pablo el segundo invitado... y... y nos lo hemos dicho... que... este canal... este es nuestro canal... de 12 pulgadas... está abierto... queremos hacer una ventana... al mundo... para asociaciones... sean más grandes... sean más pequeñas... que queráis contar cómo sois... qué es lo que hacéis... que queráis que... vaya gente con vosotros... que queráis explicaros... cómo funcionáis... y... y... queremos hacer una pequeña ventana... para que os mostréis al mundo... y nos expliquéis cómo... cómo funciona... y... y las cositas que hacéis... así que... cualquier cosa... nos podéis contactar a nosotros... de momento... en el... en el... grupo de Facebook... en el grupo de Facebook... que se llama... espacio fotolario... pero vaya más... espacio de 12 pulgadas... lo voy a cambiar ahora... luego lo cortemos... eso es la semana que viene... y... bueno... en un futuro haremos una página... una página web... no... un correo... a ver si... también el correo... que igual me pongo yo... ahora también lo monto... esos son dos minutos... hago un correo electrónico... de... para todas estas cositas... porque... luego también... para autores y autoras... que quieren hacer su trabajo... explica un poquito... porque los autores grandes... ya los conocemos todos... eso... lo que necesitamos es visibilidad... a la gente que quiera mostrar sus fotos... y también estamos aquí... si queréis... os apetece estar con nosotros... 10-15 minutillos... 20 minutillos... enseñar las fotos... y os las comentamos un poco... de qué nos parece... pues también... o sea... todo el mundo... tiene que tener en cuenta... que haré una... portada... con un fotomontaje... curioso... como... como he hecho con Pablo... el pobre... que ha sido... el primer invitado... al que incluyo en el canal... primer requisito... los invitados... tienen que aceptar... lo primero... hay que pasar por ahí... lo siento... y eso se guarda... ¿eh? eso... se guarda para la posibilidad... y eso se guarda por la exposición... futura... buena idea... buena idea... bueno gente... que... ya nos vamos despidiendo... yo como siempre... hasta la semana que viene... si no nos vemos antes... y... buena luz a todos... Pablo... muchas gracias por estar ahí con nosotros... nos vemos... hasta la semana que viene... chao... 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 chao...